¡Bolas pa' adentro, plebadas! Sean bienvenidos a un nuevo podcast. Estos podcasts, este estilo de podcast son los que a mí me encanta hacer, loco. Porque es lo que contiene cierto realismo, pero para muchos nos gusta fantasiar, güey. Como que imaginarnos todo y nos gustaría vivir esa vida, pero somos bien miedosos y, ¿me entiendes? Ahorita te voy a decir por qué, mijo. Hoy, plebés, queremos agradecerle, ya saben, todo el apoyo que nos dan. Síganse suscribiendo, sigan compartiendo, comentando. Gracias por todo ese apoyo, plebés. Agradezco con todos ustedes. Dios los bendiga. Y sean bienvenidos a este podcast que tenemos de invitado a un compadre. Fíjate lo curioso que fue. Este vato me lo topé trabajando en una ley. Entonces, y me habló, ¡eh, qué güey, qué rollo! Engreñas, ¿qué se ocupa para estar en tu podcast? Ah, pues una historia chile, la verga, que sepas contarla. Ah, pues yo tengo una historia perra. Como ya vieron el título, pues sí. Sea bienvenido, compa Ricardo. Muchas gracias, aquí estamos. ¿Cómo te sientes, pa? La verdad, un poco nervioso, porque como te contaba fuera de cámara, pues nunca he contado mi testimonio en ningún lado y sí me siento como nerviosón. ¿Por qué nervioso, güey? No sé, pues será por este tipo de cosas, güey. No sé, nunca las había hecho y me siento nervioso. Pero no, no pasa nada, pa. No, yo sé que al final a más de uno le puede servir, güey. Sí, sí, porque hay mucho pinche alucín que dice... Ya sé, güey. No, que guara, guara, ya no son los mismos tiempos de antes. Y realmente para andar en ese negocio, güey, tienen que pensarlo muchas veces. Eh, güey, y ahora está más... Bueno, yo veo que está como más duro, güey, el asunto ese, güey, de lo que es la cultura, pues, del tráfico aquí, güey. Con los players, porque ahora es muy joven, pues. Pero yo veo que está más duro, pues. En mis tiempos era como un poco más libertad lo que era el tráfico de droga, güey. Y ahora yo veo que está como muy restringido, que son pocos y, ah, cabrón. Yo los players que se la rifan ahora a mi respeto, güey. Sí, sí, es que lo veo de la manera de que... Como poder, güey. O sea, nosotros somos los chilos. O sea, hablando de todos los cárteles. Yo como ando aquí en esta ciudad, yo como ando allá y para acá y hay agua fresca. Y antes no era así, güey. El rollo, sí era así, pero no había tanta violencia. ¿O sí? Bueno, a lo mejor eso es, güey. No había tanto, tanta muerte. Pues, tanto de que vayan por aquel o por este. O sea, como que dejaban trabajar un poco más a la gente, pues. Pero sí estaba mucho más tranquilo. ¿Cómo conoces la vida? ¿O por qué te llamó la atención, güey, dedicarte a esto? Mira, güey, todo fue... Yo creo que la misma... La misma adicción a las drogas y el mismo ambiente en el que fui creciendo me brilló a todo eso. Mi hermano mayor... Ya yo recuerdo que yo tenía como 10 años, güey. No sé si tú recuerdas unas consolas viejas de madera, güey, que antes eran los tocacinta y eso. Yo y mi hermano, pues... Bueno, somos cuatro, tres hombres y una mujer. Por los tres hombres durmíamos en un mismo cuarto y teníamos una consolota esa vieja. Yo tenía como 10 años. Y yo veo a mi hermano que guardaba paquetes, güey. Y yo, pues, nada, güey. Y hasta que un día me enseñó, pues, eran paquetes de marihuana, güey. Yo me quedé así en Gatumac, ya, cabrón. Y ya fui creciendo muy apegado a él, pues. No me enrolaba a esa edad con él, pero ya fui creciendo con esas ideas, güey. Incluso él guardaba unas bolsas grandes negras de esas de la basura. Sí. Una vez me acuerdo que en un clóset que teníamos ahí parapetado nosotros, he hecho una bolsa con muchos dólares. Pero era de un dólar, billete de dólar. Pero era un montón, una bolsa llena, güey. Yo me quedé en Gatumac, pues, asombrado. Todo el billetón. Porque, pues, ver tanto billete, güey, en aquel tiempo, y nosotros no éramos una familia pudiente, pues, no, güey. Nosotros una familia normal, pobre. Mi papá fue taxista, güey. Mi mamá ama de casa. Mi mamá era pastelera, güey. Era conocidísimo en el barrio, güey. Hacía pasteles para 15 años, para boda, para bautizo, güey. Hacía frijoles puerco, para fiesta, barbaco. Era de las señoras de antes, ¿no? Y crecí en... Pues, yo con mi hermano empecé a llevarme así. Y en el barrio se empezó a llevar eso, pues, que el tráfico de drogas, que los plebes. Y empecé a crecer más y empecé a enrolarme en todo eso. Un día, güey, me acuerdo que estábamos ahí en el barrio. Yo ya me echaba mi cervecilla, güey. Y estábamos en la esquina de la casa de un camarada que él era puchador. Pero para antes de eso, yo recuerdo, güey, y nunca se me va a olvidar, güey, el esposo de mi... Bueno, el exesposo de mi hermana, güey. Él ya, pues, que es como 20 años mayor que yo. Como 15, 20 años, güey. Hablando de eso, me dijo, güey, que tuviera mucho cuidado, que la vida es muy fácil. Hablándome sobre las drogas. Porque yo era deportista, güey, en la primaria, en la secundaria, jugo fútbol, básquetbol, incluso en la secundaria, güey. Yo no era líder del equipo, pero fui parte de un campeonato, güey, Inter Paredes. Y éramos, pues, como se dice, como se dice, a los que son los populares de la secundaria, porque ganamos un campeonato, güey. Nunca había ganado en la secundaria. Y lo ganamos, güey. Fútbol, güey. Tampoco no era muy bueno, pero sí, o sea, era en el deporte, güey. Y yo le dije a mi cuñado, güey, ¿sabes, recuerdo? No, hombre, cuñado. Le digo yo, ¿qué voy a andar probando las drogas? No pruebo ni cigarros, güey. Y pá, güey, como que escupí para arriba y me cayó la saliva en la cara, güey. En la boca. Estábamos en la esquina ahí con los compas y sacan una bolsita, güey. Y dice uno de ellos. De Perico. Sí. Hicieron como cuatro o cinco líneas. Éramos varios. El que se la cabe primero, ese gana. Y pues todo, pues, ¿cómo me iba a quedar yo atrás? Yo, primo, no, no, yo no le entro, yo no le entro. Y pues uno fue uno en chinga. El que el otro fue uno y yo, pues, ¿cómo me iba a quedar atrás, güey? Y ya me tomó una cerveza, güey. Eran las primeras borracheras, güey. ¿Secundaria, dices? No, no, no. Ya en la prepa, güey. En la prepa. Pero lo de la secundaria fue cuando te digo que lo que yo era de la secundaria, pues la vida secundaria. Y resulta que pues me lanzo, güey. Le jala. Con esa línea, güey, tú, güey, voy a engancharme. ¿Por qué te enganchaste? No sé, güey. Sentí alguna sensación, güey. No sé, una sensación increíble, güey. O sea, algo diferente, güey. Algo diferente y una sensación que nunca había sentido, güey. Me gustó la emoción, güey. Para describirla, ¿cómo la describirías, güey? Con una acción. Ponte un poquito más directo al micro, por favor. De este... Con una acción. Sí, sí, que... Ira, güey, cuando haces esto, ¿sabes lo que se siente? Ah, pues eso se siente. Porque, gracias a Dios, yo no la he probado, güey. Ni quisiera, güey. te voy a decir cómo sentí yo la primera vez. Como terminar, güey, en la vagina de una mujer. Así, vulgar. Así sentí de rico, güey. De rico, como un orgasmo, güey. Así de rico sentí y... Y buen rato. Y buen rato, güey. Y buen rato, güey. Y así sentí cada vez que me ponía el primer pase en la mañana, güey. Yo era... Y de ahí empecé a agarrar todo el pedo, güey. De las drogas y las cervezas. Pero tranquilón, ¿verdad? Ya pasando el tiempo fue cuando me empecé que me empecé ya con mi hermano porque ya no quise estudiar, güey. No quise trabajar. Y mi hermano, pues, tenía un taller, güey. De carrocería. Y mi hermano, pues, ya te digo, pues, él se dedicaba hace mucho tiempo a hacer trabajos de... Pero yo no sabía realmente cuáles eran los trabajos. Hasta que me dijo, pues, vete al taller para que me ayudes. Ya llegando al taller, pues, me voy dando cuenta, güey, de cuál era el trabajo que hacía realmente. ¿Cuál era? Pues, clavos, güey. Clavos en cajas de tráiler, güey. En tráiler, en carros. Y, pues, ah, me engrané. Al final, todo si la neta, güey, no era mucho el dinero. Pero las drogas... O sea, siempre había, güey. Y eso era lo que... O sea, que te metiste porque estabas bien enganchado y ahí la ibas a tener gratis. Pues, no tan gratis, güey, porque al final siempre... Siempre uno gastaba su bolsa, pero, o sea, siempre había, pues. O sea, era un taller donde llegaba la raza porque siempre había, güey. Y ya llegaban con su cerveza, llegaban con una bolsa y ya sabían que iban a salir amanecidos de ahí, pues. Porque era la fiesta, güey. Porque así estaba, güey. Pero yo me enrolé ahí con mi hermano, güey. Empezamos... Ellos salían mucho, güey, mi hermano y unos primos. Ellos los mandaban mucho porque ellos sí trabajaban con gente... Yo todavía no me enrolaba con así, pues, ellos con gente de alto rango, güey. Ellos los mandaban para Tapachula, güey. Entraron a Guatemala, a Los Ángeles, Arizona, en aquellos tiempos, güey. Porque ellos estaban bien enganchados. Pues yo apenas iba. Yo era como se dice el avacarro, güey, de él, de mi hermano. Él les ayudaba. Pásame la pinza, güey. Pásame el martillo. Y cosas así, güey. Y empezaste a guachar todo. Ya empecé a guachar y ya... Pues me empecé... No a enseñar al 100 a muchas cosas, pero sí a más o menos de lo que se necesitaba para hacer algo, pues sí. Y seguimos ahí, güey, y engranados en el trabajo. Ya me empecé a enrolar más. Pero la misma adicción que yo tenía, güey, mi hermano tampoco no me tenía mucha confianza. No sé si me explico por qué quiera sonar al final. ¿Tú sabes que es un mundo donde fallas con algo, güey? Que hubo pérdida de un billete, de una droga. ¿Sabes qué? Te dan piso, güey. ¿Tu hermano era adicto también, güey? Sí, güey, pero él no era como yo, güey. Tú eras un coche, güey. Sí, yo era... Yo un gramo, un medio, güey, no me duraba nada, güey. Una sentada ahí. A mí me gustaba ponérmelo, güey, sentir este aquí. Aquí sentía el cigarro, güey. Y lo saboreaba tanto, güey. ¿Hace cuántos años? La última vez que lo probé, güey, hace 15 años, güey. El último perico que me puse. ¿Cuántos años tienes? Ahorita tengo 46 años, güey. El último pase que me puse, güey, fueron tres... Como cuatro horas antes de caer al bote. Porque ahorita vamos para allá. Que ahorita vamos para allá. Ah, güey, necesitaria, loco. De este, güey. Yo era un coche, güey, la neta. Y... Y tu carnal se dio cuenta. Se dio cuenta, no, este güey anda muy recio. Sí, o sea, me dejaba, güey. Tampoco es que él me decía... Sí, o sea, me decía, güey, cálmate que mira. Pero, o sea, me dejaba de todos modos, pues, güey. Pero yo iba recio, güey. Yo iba fuerte, güey. Yo... Yo le agarraba una bolsilla de medio, güey. Y a veces, güey, ya mi hermano, vámonos, decía mi hermano. Yo me dejaba la casa porque yo vivía en la casa de mi mamá, güey. Y me tiraba en la casa, güey. Y por tal de que yo no siguiera, me tiraba ahí, güey. Y ellos se iban, güey. Porque yo era un... Un atascado, pues, para esa madre, güey. Y se iban ellos. Y si yo tenía dinero, güey, yo salía a buscarlo. Y seguir cotorreándola ahí en la casa de mi mamá. O me iba con algún camarada a seguirla, güey. Y ya no volvía tres, cuatro de la mañana, güey. Y eso es de todos los días, güey. Despertaba a las diez, güey. Nueve, diez. Porque me despertaba mi mamá, pues, bien malilla, güey. Desayunaba, güey. Si me quedaba un perico que rara vez quedaba, güey. Pues me desayunaba y me ponía un pase, güey. Y fierro. Fumando otra vez hasta el taller. Y ya sea si tenían que moverme, pues, me iba así no caminando. Porque no estaba lejos de ahí, güey. Y llegaba al taller y ya no te probaba otro alimento, güey. Solo el desayuno, güey. Pero todo el día bloqueando, güey. Todo el día ya a las tres, cuatro de la tarde. Una caguama, un seis. Y de ahí se encendía la mecha. Y pum, hasta las tres, cuatro de la mañana. ¿Cuánto tiempo así duraste, güey? No, un chingo de tiempo, güey. Un chingo. Yo digo que duré como unos, unos cinco años, güey. Menos, tres, de tres a cinco años, güey. Llegaba el momento, güey, en que, en que me salía sangre en la nariz machín, güey. Y te valía roña. Y me valía, pero, güey, yo en las loqueras, en mis loqueras, güey. Yo lloraba, güey, de desespero, güey. Y dirá, yo me pongo, güey, porque yo me acuerdo, güey. Porque, mira, güey, no sé, pues, a lo mejor lloro, güey, porque eso. No, ánimo, ánimo, ánimo. Me da un chingo de sentimiento, güey. Había, había madrugadas, güey, que yo llegaba a la casa. Y mi mamá de rodillas, güey. Era una virgen. De rodillas, güey. Pero mi loquera me valía madre, pues. Mamá, ya duermas, Celestia. Ay, mi hijo, qué bueno que llegaste. Y ya se metía al cuarto, güey. Así, güey. Pero me valía madre, güey. Y ya dentro de mi loquera, yo empezaba como que me caía la cinta, güey. Y decía, no, güey, esta madre no está bien. Y había momentos, güey, en que en mi loquera yo lloraba, güey. Incluso a veces, güey, yo me iba a hoteles. Me encerraba, güey. ¿Para que no te vieras así tú? Sí, güey. No, no. Por llorar, güey. Para llorar, güey. Del desespero que yo quería, güey. Yo tenía, sentía la necesidad de ser diferente, pues, güey. O sea, de ya no consumir, güey. Pero ya pasaba, dormía y al día siguiente me despertaba. Y una otra vez, güey. Llena loquera. O sea, te olvidaba ya esa tristeza. Llena loquera, güey. Otra vez me acordaba, güey. Y a veces las camisas llenas de sangre que me salían o me escurrían. Porque esas eran hasta tres días, güey, sin dormir. Tres noches sin dormir, güey. Y luego yo tenía un primo. Bueno, tengo un primo. Todavía vive él. Que trabajaba con un vato ahí. Pesado. Sí, bien pesado, güey. Y él venía cada dos, tres meses. Bajaba para acá y me buscaba. Porque yo era el único que le aguantaba, güey. Bueno, poníamos unas pedotas, unas loquerotas, güey. Pero macizo, güey. Incluso la mamá de él no me podía ver. Y mi mamá no podía ver a él, güey. Pero al final nadie le pone una pistola a nadie, pues, güey. Sí, sí, sí. O sea, él llegaba y yo encantado cuando llegaba. Porque ya sabía que si yo no tenía, ya sabía que iba a ver, güey. Y no es de que un ratito, sino que tres, cuatro días, güey. Y era de darle, güey. Oye, hablando del sentir cuando consumes, es un orgasmo. Pero un orgasmo naturalmente dura, güey, tres, cinco segundos cuando mucho, ¿va? Ajá. ¿Cuánto te duraba, güey? Mira, güey. El efecto. El efecto, te voy a decir una cosa, güey. Lo más rico que pueda haber, güey. Lo más rico que yo te puedo describir. Te digo rico porque fue el momento más especial que sentí del orgasmo la primera vez que me drogué, güey. La segunda, tal vez. La tercera también. Ya de ahí para el real, güey, la adicción. Se fue formando ya la adicción, güey. Yo lo describo así, güey. Cuando yo he platicado así con camaradas, mi adicción, güey, mi pasado. Te lleva a la felicidad, güey. Te calma en la tranquilidad y te lleva a la destrucción, güey. Y eso es en poco tiempo, ¿va? Las tres facetas. ¿Por qué, güey? Es porque la agarras recio, pues, güey. Llegué al momento, güey, en que llegué a probar el cristal también fumado, güey. Yo estaba con unos camaradas, güey, en un camarote de un tráiler. Estábamos en un tráiler. Y a mí se me acabó el perico. Eh, güey, pégate unos baisas. Me dicen, no, güey, que no. Pégate unos baisas. Y era temprano, eran como las doce de la noche, güey. Bueno, temprano dentro del ambiente, pues, de la loquera. Bueno, pues, le dije, presta para acá. ¿Qué puede pasar? Y me pegué unos tanques con el foco, güey, todo. Como unos cuatro tanques, güey. Y como a las tres de la mañana, güey, me dio un chingo de sueño. Y le digo, pues, ya me voy a ir a dormir. No manes, güey, ¿cómo te vas a ir a dormir? Me dio sueño esa madre, le dije yo, güey. Eso es algo que tampoco se me ha olvidado, güey. Y que por eso creo yo, güey, que no me prendí del foco. Porque yo dije, esta madre no es para mí a la verdad. Sí, mon. Y aparte ya venías curtido. Porque llegué a la casa, güey, me metí, me acosté en el cuarto, güey. Y me acosté boca abajo. Pero yo tenía mucho sueño, un chingo de sueño, güey. Y no te miento, güey, como si tuviera ojos aquí en la nuca. Porque yo veía a un vato con una madre aquí que me la iba a ensartar o que me iba a pegar. Pero como si tuviera ojos. Yo dormía acostado así, güey. Y yo un gato y me pegaba así. Paniqueaba. Y sí, güey, empezó a hacer efecto el foco, pues. Me empezó a paniquear. Pero ya en la casa, güey. Y me volvía a tranquilizar. Y al rato otra vez, güey, me pregaba yo. Y a la verga, decía. Y al rato, güey, se me pasó eso. Y escuchaba que... Tocaban la puerta. Y la puerta principal de la casa de mi mamá daba la... Tú abrías la puerta del cuarto y se asomaba a la cabeza y veías la puerta que había para la calle, güey. Y yo abría la puerta despacito, güey. Así como que... Ese mismo día. Ese mismo día, güey. Y cerraba y me acostaba, güey, al rato. Fueron como unas cinco veces, güey. La cuestión, ¿qué pasó? Al rato escuchaba, güey, que se paraba un carro y cerraba la puerta. Pues ya me arrimaba hasta la puerta que da la calle. Y asomaba, asustado, güey. Asustado, bien cagado, güey. En pocas palabras, güey. Y la cuestión es que no dormí, güey. Entre alucina, entre lo que era y todo, no dormí. Ya el día siguiente, ya en la noche, ya que llegué a acostarme, dije, no, esta madre no es para mí, güey. Esta madre no es para mí, vale más que no. Y de chingadera, güey, no me prendí en esa madre. Porque si no, a como era de cerdo para el perico, güey. No, pues te hubiera llevado al pozo, yo creo. Y si hubo momentos en que el cristal me lo poriaba, güey. O lo revolvía con el perico y lo poriaba. Porque hubo un tiempo dentro de los trabajos que hacíamos de los clavos, güey. En ese tiempo se empezó a trabajar mucho. Fue cuando salió el boom, güey. Y nosotros teníamos un cliente, güey, no te miento. El vato tenía como cuatro boras de los carros boras, güey. Nosotros le hicimos unos clavos. Pero el vato manejaba esa madre. Ya te estoy hablando como unos, no, pues 15 años, güey. Que caí como unos 15 y 6 años, güey. Pero el vato las bateaba más chingos que en esos carros. Hasta Estados Unidos, Arizona, creo. ¿Llevaba cristal? 16 libros, güey. Le cabían los clavitos. Y las coronaba, güey. El vato agradecidísimo con nosotros, güey. Y pues ahí mismo nosotros a veces le ayudábamos a empacar, güey. Que era el alto vacío de esa madre. Llevaba la máquina de alto vacío. Pero no me las aprietan mucho, güey. Porque se van a quebrar las estillas. Y que si se quebran valen menos. Y empezaba con unos rollos. Y creo que ese vato, él mismo hacía el cristal, güey. El hielo. Pues él hacía todo. Y nosotros le hacíamos los clavos. Le clavamos la mercancía, güey. El vato iba a mandar a sus choferes. El vato encantado, güey. Y era 100% que no se los cachaban. Mira, güey. A veces, en aquellos tiempos, la gente decía. Eh, güey. Pero son garantizados. Eh, güey. Es que los choferes, güey. El carro no se va a mover solo, güey. Tú puedes, como yo siempre he dicho, güey. Tú puedes ser un carro, un clavo de agencia. Se podría decir, güey. Que ni el mismo vato que lo inventó lo puede. Ah, cabrón. Pues, ¿dónde está esta madre? ¿Me entiendes? Pero si el chofer titubea, güey. Tú sabes que también va. O sea, es un 50 y un 50, güey. Exactamente. Y la raza a veces quería garantizar las cosas, güey. A veces, yo me acuerdo que había un vato que quería que le hiciéramos un jale, güey. Un clavo. En un trailer. Pero dijo el vato, yo le voy a dar, le voy al trabajo, le voy a dar los materiales para que empiecen y me lo terminen, dice. Pero yo le voy a poder ir yendo y viniendo ya. Dice que baje el billete aquí seguro, dice. Eh, ¿verdad? Dice mi hijo, mi hermano, no estás loco, güey. Tú dices. Mi trabajo vale, dice. Quiere decir que si vas tú, que si te lo llevas y el trabajo está bien hecho. Y si el chofer, no, no es mi chofer. Están capacitados para eso y más. Pues nuestro trabajo está capacitado para eso y más, le dice mi hermano. Y el caso es que mi hermano no se lo quiso hacer, ¿no? Dice, le vamos a hacer un trabajo gratis. Sí, güey, y Dios guarde que siempre se ha sabido que hay mucho lacra, pues también. Sí, güey. Y no, güey, si hacíamos unos pinches jalesotes. No es por acá, no, pero en aquellos tiempos, sí. ¿Cuál fue el jale que dijiste tú? Eh, güey, esta madre jamás imaginé que lo hayamos hecho nosotros, pero coronó la vuelta, güey. Y fue en un carro así y así, güey. En un Thunderville, güey. En un Thunderville. No recuerdo qué modelo era, güey. Como 2005, creo, 2006. No era modelo reciente. La mayoría de la raza que hacía los clavos en carro, güey, siempre llevaba carros del año, güey. Porque, pues, tú sabes que, quieras o no, pues, sí van más cuidados y... Pero creo que un Thunderville, güey. No, fueron varios jales, güey. Mira, le hicimos a un carro a un sable, güey. Que era un señor ya mayor, güey, que manejaba libras. Y el señor coronaba, güey. Mucho, güey. El señor iba y venía en el cable. Y él lo llevaba, güey. El señor se la rifaba. Era un carro... Sable de la marca Mercury. Creo que son esos, güey. Había otros carros que se llamaban Contour, güey. Que eran Contour del Mercury. También como el que hace el Gran Marquís. Creo que ese es el Mercury, ¿no? Ese, güey. Ese, ese, el Contour, güey. Sí va el vato a Topolobampo. Creo que el que va para... De ahí agarras el ferry para La Paz, ¿verdad? En Topo. El vato subía el carro ese y se iba en barco para La Paz, güey. Creo que en Topo o Mazzatlan. No recuerdo, Pondí, la cuestión es que el vato lo cruzaba por barco a La Paz. Y de La Paz ya subía hasta Tijuana, güey. Porque estaba menos caliente. En ese tiempo estaba más caliente la subida por ahí. Porque es que por acá estaban los mochis. Estaba el de... Era un retén acá en San Luis Río Colón. Era un desmadre, pues. Perdón. Y el vato dice que le salía mejor el jalón por acá, güey. Pero ese, el Thunderville fue un jale. Sí me gustaba mucho porque a pesar que era un carrito viejito, güey. El vato iba y venía, güey. Fue muchas veces. Incluso cuando... Antes de caer a la cárcel, güey. Yo me acuerdo... Mi hermano ya se había ido para allá, para Centroamérica. Y el vato me llevó a mí el carro. Mi hermano me dijo, eh, güey, me dice, va a ir el vato aquel, me dice, para el del Thunderville. Para que le guardes unas cosas ahí, me dice. Ese vato le echábamos ocho kilos de coca, güey. Chavo, el vato. Era con eso, güey. De él, pues. El vato trabajaba de él. ¿Y es un billete, güey? Pues si es tuyo, sí, güey. Porque el pastel es para ti solo, güey. No lo reparte con nadie, güey. Me dice, va a ir por ti, güey. Para que vayas y le tapes nomás el jale, güey. Ah, Simón, güey. Y fui y se lo hice, güey. Ya lo abrimos, le metimos las cosas, güey. Y lo cerré y todo. Y se fue el vato. Y por cierto, me dio un bolsón de perico, pues yo encantado, güey. Venga, qué buen cliente. O sea, me pagó, pues. Me dio una feria. Y me dijo mi hermano, ¿te voy a dar una feria, güey? Dice. Y ya me dijo, ah, bueno, sí, ya me deten, güey. Me dijo tu hermano que te era esto, Simón, güey. Y te voy a dar esto de regalo. Me dice, ah, no. Pues cuál, güey. No volví a la casa como en cinco días, güey. Eh, güey. Yo agarraba un billete, güey. Ya no volví a la casa. Sé que no tenían un peso, güey. Eh, güey. A veces me da vergüenza decirlo, güey. A veces, güey. Al día siguiente pidiéndole mi mamá para un taco, güey. Para una birria, para unos mariscos, güey. Para algo, güey. O sea, era tanto. Imagínate la adicción, güey. O sea, si yo agarraba tres mil pesos un martes, güey. Para el jueves ya volvía, pero sin nada, güey. A mí no me preocupaba. Yo irresponsable, güey. Un drogadicto irresponsable desde a tiro, güey. No me preocupaba agua, no me preocupaba luna, no me preocupaba comida, nada. Mi madre siempre fue, güey. La neta, mi respeto, güey. A ella la recuerdo, güey. Y al final, cuando yo quedé en la cárcel, fue ella, mi papá y mis hermanos, güey. Bueno, y una que otra prima que estuvieron ahí. Pero mi mamá nunca quitó el pie del cañón, güey. O sea, mi jefa... Que los jefes y que fulano, yo te hago el paro y que la puedes mentir. No, no, nadie, güey. Al final, al final nadie, güey, la neta. Al final nadie. De este... Pues resulta que llegó el momento, güey, de... De que mi hermano me empieza como a agarrar un poco más de confianza ya. Pues de... Y me empieza a llevar así a la salida, güey. Un día fuimos, hicimos un jale en Mexicali, güey. Hicimos un jale en Mexicali porque el vato iba a sacar... Quería sacar dinero de... De California, sí, de Estados Unidos para acá. Y me acuerdo que fue un carro, un Focus, güey. Pero era del año, güey. Fue como en el 2007, creo eso. Y el vato igual encantado, güey. Pues le hicimos el jale, güey, y todo. Fui, bajó, güey, el vato y todo. Y... Y así cositas, pues ya mi hermano empezaba a jalar. Después me llevó a la jara, güey. Y así me fue llevando hasta que ya me empezó a enrolar un yo poco, un poco más en todo eso con él, pues. Pero como te digo, antes, güey, yo era bien loco todavía, güey. Pero antes como que le tenía miedo porque pues igual la bronca, si yo hacía algo, la bronca era para él, pues, güey. Igual así ya me llevaba a mí, güey, a sus cosas. Pero igual me decía, güey, pero pórtate bien, cabrón. Me dice, no te me vas a perder. No, no, güey. Y pues no, pues sí estaba con él ahí, güey. Porque ya también, quieras o no, pues yo ya veía un poco más de responsabilidad y más de seriedad con la gente que estaba, güey. Oye, tengo una pregunta, güey. Cuando dices hacerle el clavo y meterle los kilos, güey, al carro ese viejito, en sí, güey, ¿en qué parte lo metías? Y si lo envolvías con algo para que las máquinas no detectaran o cómo era el proceso en ese tiempo. Mira, güey, todo se hacía en carrocería, güey. Con soldaduras se le adaptaban láminas. Se buscaba el espacio en el carro donde tú pudieras hacerle, taparle con una lámina que no se notara que va a soldar. Bueno, la soldadura y eso, pues, ya se arreglaba uno para que no se viera. Sí. Pero donde tú pudieras poner un tipo, hacer un tipo de cajón con otro pedazo de lámina y poder adaptarlo. Por ejemplo, güey, ese Thunderbird, quitabas el asiento atrás y el respaldo, güey. Ya ves que donde va la llanta dentro del carro, va un espacio que va para dentro del carro y que baja así una curvita donde va el respaldo y el asiento. Sí, mon. Ah, pues, en la curvita es donde baja. Ahí, güey, ahí le hicimos ese carro, el clavo, güey. ¿Y así en greñas? No, el clavo se le hace primero, güey. Y ya después de, a raíz de que sale ese clavo y todo, por dentro se le deja una puerta que se remache y todo y se le cierra con bondo de eso para la carrocería, para los golpes de los carros y se pinta y se detalla y no se le ve nada, güey. Ya cuando el vato quiere, nomás uno abre con un taladro, los remache, los tumba, güey, y queda la puertita y ahí queda el hoyo. Y así, tú lo usas cuantas veces quieras. El clavo queda para siempre, güey, hasta que, pues, el carro no se caiga, güey. Y el vato, y ese, ese, así, por ejemplo, güey, había un vato que le hicimos también. No sé si es cierto ese vato, pero un día llegó y nos dijo, el vato entraba en el carro y salía, güey. Dice que el vato, la bronca de él, que un día el chofer entraba por Tijuana y salía por Nogales, que entraba por Mexicali y salía por Tijuana. Y que todas esas entradas y salidas se las van capturando los gringos, güey. Y que en una de esas salidas le dijeron, hey, cabrón, porque le dijeron los gringos, tú entras por allá y sales por acá, a ver, pues, está muy raro. ¿Qué le dijeron? Y que el carro le buscaron y que no le encontraron nada, güey. Era un Bora también. Ese vato era primo del otro que tuvo que tener los otros tres Bora y también vendía hielo. Y dice que el vato no las platicó así a nosotros, el dueño de ese carro, pero él tenía su chofer. Que el carro lo agarraron los gringos que no le encontraron nada, güey. Dice el vato que los gringos lo agarraron, güey, el carro y lo tuvieron que desbaratar, güey. Porque el carro tenía, o sea, a simple vista no le encontraron nada. Y el vato los envolvía. Ahorita la pregunta que me hiciste de cómo hacían los kilos, se les envolvía en aquel tiempo una capa delgada, güey, de plomo. Como una laminita flexible. Tú lo manejas como si fuera una hoja, entre más delgado se le envolvía, güey. Había personas que no trabajaban con nada de eso, güey. Nomás lo que era, lo curaban bien con jabones y polvos y líquidos para que los perros no lo detectaran. Y los metían y así, güey. Que la única forma de detectar en un clavo es perros. O los rayos. Los arcos, los rayos X, güey. ¿Los rayos X no los lee el plomo? No. O sea, supuestamente no los lee. Es que he escuchado yo varias formas, güey. La neta, he escuchado varias formas. Que aluminio, que muchas cosas. Antes había un vato también, güey, que compraba baldes y derretía parafina, la cera, para las velas. La derretía. También, güey. Y él metía los cuadros, güey. Y los poníamos a secar. Nosotros yo le ayudé. Me daba risa, güey, porque los metíamos y los colgamos y los poníamos a secar, güey. Y quedaban cubiertos con una capa muy delgada, güey, como de cera. Pero era pura parafina, güey. Y se le cortaban, pues ya el escurrimiento, pues se le cortaban esas madres y quedaban los cuadrillos, güey. Pero sí, en aluminio, güey. Nosotros, por ejemplo, mira, güey. Nosotros hicimos un clavo, no te miento y no me lo vas a creer, güey. En una caja de un tráiler, güey, donde va el termoquín. Si sabes qué es el termoquín, donde vienta el aire como para que la caja se mantenga refrigerada. Ok. Pues como el mini spli eso, güey, lo que lleva por dentro la caja. Pues nosotros esa pared, güey, la alargamos. Y le hicimos como un cuarto de tres por tres, güey, adentro de ahí. ¡Hala, güey! Ahí, güey, le cabían tres toneladas de marihuana, güey. Y ahí, pero con ese primo, güey, nomás eran, éramos, se podría decir, éramos fleteros. O sea, cobramos por un kilo. Por viajes. Por viajes, te voy a cobrar tanto por libra. ¿Por qué era por libra? Porque ya es que en Estados Unidos es libra. Sí, güey. Y se cobra ahí, era un billetón, güey, que agarrábamos, güey. Y ahí, güey, nosotros me acuerdo que hacíamos un menjurje con mostaza, con kapsun, güey, con pimienta. Y no me acuerdo que otro menjurje, güey. Y los lavábamos bien en esa madre machín, güey. Y hacíamos otro menjurje con suavitel, con downy, con jabón, y revolvíamos, güey, machín, y le damos otra envolvida. O sea, los pasamos por el menjurje de la mostaza y eso, güey. Y los envolvíamos, los kilos de marihuana, y los pasamos en el otro menjurje y le dábamos otra vuelta y los metíamos, güey. Había unos cuadros así como de unos 10 kilos que nos llevaban los vatos, güey. Y eran tres toneladas, güey, que se iban, pero se iba apalabrado, güey, porque era un jale, pues obvio, pues sí se veía, güey. O sea, sí veía la diferencia, sin tantos pedos, aunque no conozcas, tú decías, ¿qué pedo? ¿Por qué se ve tan para acá la pared y la caja está bien larga? Pero eso iba apalabrado hasta Estados Unidos. Hasta Tijuana, güey. Se entregaba en Tijuana y ahí ya la gente se encargaba. Distribuían. Sí, ya la caja ni recogía toda la mercancía, pero la mercancía iba marcada, pues. Que 20 de fulano de tal, que 20 de menganito, que 20 de peranganito, que 100 de fulano y así, pues. Y todos llevan una marca, güey, la marca de cada quien. El sello se puede decir de cada quien. Sí, sí. Una marca, una firma, una letra, un número. Y llevábamos así, eran tres, güey. Y, pues, por la avaricia, como dos veces fueron como unas 16 toneladas, güey. Tres escondidas y la demás entre la mercancía, pero descarado, güey. Sí, pues iba apalabrado, pues. Descarado. Ahí cambia. Lo hacían que... Ahí cambia la cosa, pues. Qué interesante, güey, el mundo. Que valiera la pena, pues, güey, el viaje, güey. Pero, güey, ¿tú crees que esos clavos, ese rollo, esa imaginación, güey, naturalmente uno le salga, güey? Mira, güey, yo te voy a decir algo, güey. No es porque sea mi hermano, pero mi hermano es... Para eso, güey, yo siempre he admirado a mi hermano. Mi hermano es muy inteligente para eso y muchas cosas más, güey. Ahorita él anda mal, güey, en drogas y eso. Pero él es muy inteligente, güey. Anda mal. Él es adicto. Sí. Él, después de todo, él no agarra el rollo, güey. Y él anda mal, pues. Pero él es mi respeto, güey. Él es bien inteligente, güey. Inteligente. Dentro de toda la... Lo que era que te digo, güey. Compré un sonido, un equipo de sonido como el Chester Van y eso, güey. Sí, man. Y nosotros, pues, lo rentábamos y en las tardeadas, pues, lo alquilamos, güey. Pero nosotros no hacíamos y él era el DJ, güey. Y él se las manejaba, güey, para todo ese tipo de cosas, güey. Pero esas eran puras pinches borracheras también, güey. O sea, todo era con el fin de la loquera, pues. Porque todo terminaba en una pinche fiesta, güey. Y una pinche loquera. Y se acababa la fiesta y seguía uno ahí en el cotorreo, güey. Pero te digo, güey. Yo creo que a poco se les da, güey. Pero también yo pienso que si tú eres un... Porque más que nada los trabajos que hacíamos nosotros eran de carrocería, pues. Porque se usaba lo que usa un carrocero para sacar un golpe de un carro, soldadura, güey. Que otro pedazo de lámina. Que bondo, que fondo, que plástico. Ese tipo de cosas. Esos materiales que usan los carroceros, pues, los usamos nosotros. Pero un carrocero, pues, también si se pone a ver y le echa a mente, pues, lógicamente que sí va a decir. Sí, sí. Sí, se presta más para eso, pues, la carrocería para hacer clavos. Porque tampoco al final, güey. No te voy a decir que son, puta, hoy una chingonería. Lo que a veces llegan... Lo que sí me respeto, güey, los clavos eléctricos. Nosotros rara, güey. Yo nunca le entré a esos carros. Porque esos clavos eléctricos, güey, son más minuciosos, güey. Son más exactos, güey. Las medidas tienen que ser exactas. Con un poquito que te pase, güey. Ya la puerta no se robó bien o te quedó descuadrado y se ve al putazo y si otro. Y nunca, güey, la neta. Y había raza. No, que un jale, un clavo eléctrico que es más rápido y más fácil. No, me dice, mi hermano. No, es que para aquí, para la ciudad, sí te puedo hacer uno. Pero para que lleves droga para allá, dice. No. Está complicado, güey. Porque según yo son más fáciles de detectar. Supuestamente, güey, si tú cruzabas los cables de la corriente en la batería o le ponían otras baterías. No sé cómo está el rollo. Botaba todo lo que no era el carro que estaba adaptado. Y te lo sabía. Tenían que llevar otra pilita por ahí. Y sí hicimos varios, güey. Pero más que nada nosotros nos dedicamos en clavos. O sea, porque eran, aparte, que eran más seguros, güey, que un clavo eléctrico. Cuando tomas la decisión, güey, de irte para allá, para abajo. ¿Por qué, güey? ¿Qué estaba pasando en tu vida o qué dijiste? Cuando me voy, ¿qué me agarran? Simón. No, güey, porque nos mandan. Bueno, mandan a mi hermano. Mi hermano ya tenía. Habían mandado a mi hermano y mi hermano se llevó un primo, güey. Hizo un jale que duraban como 20 días, 15 días. No, como 21 meses duraban más o menos. En Costa Rica o en Centroamérica. Y se vienen, ¿verdad? Y nosotros seguimos acá en el jale aquí con la gente que llegaba. No teníamos un patrón así directo que dijeras tú. Pero sí había un vato al que siempre nosotros, que él decía Rani, tenemos que saltar porque era el bueno aquí con el que nosotros nos enrolaamos más. Y él fue el que mandó a mi hermano para allá. Y ya cuando volvieron, pues seguimos aquí en el trabajo que llegaba un vato. Como a los dos meses, se vuelven a mandar a mi hermano para allá. Y él dura como que se va en enero más o menos. Se va como en enero, güey. Y como en marzo, me jala a mí, no, marzo, marzo, sí, marzo. Me dice que me vaya, me mandó con su hijo. Me compró un boleto del avión, compró, pagamos el pasaporte, que no tenía pasaporte, lo sacamos y todo, güey. Y me fui, pero no es porque yo, pero yo seguía en lo que era, pues, güey. O sea, lo que era, pero seguía con mi hermano en la chamba, pues, güey. O sea, pero si era un cochito, pues, era metascado. Incluso, güey, compró el boleto, mi sobrino ya me dio una feira que me iba a llevar y todo, güey. Me dio como, y a veces me quedo hijo de su pinche malo que hacen las drogas, a la vez. Ya es que supuestamente tú en los aeropuertos, que 10 mil dólares y que no sé qué. Pues ya como 15 mil en las bolsas, güey. Pero pues yo ni en cuenta, o sea, yo digo a veces también, la misma droga te hace como un poco más. Sí, sí, que te vale. En vez de acero, pues. Bueno, pues resulta que ese, el vuelo lo cancelaron de aquí de Culiacán, güey, a la Ciudad de México, y no salió. Ya me regresé y le dije a mi sobrino, hijo, guarda este dinero porque si yo lo agarro, yo lo gasto. Pero de los gastos que me han dado a mí, yo me quedé con ellos. Pues lo primero que hice fue un perico, un loquerón. No, volví a las 6 de la mañana el otro día y el vuelo era a las 9, güey. Lo habían pospuesto a las 9 el siguiente día, pues a mí me valió madre, güey. Me fui como ya. ¿No te acordabas o qué? Sí me acordaba, güey, pero pues compré un perico. Ah, un periquillo nada más, dije. Y dije, ah, me voy a comprar un docecillo, como a dos cuadras vi un camarada solo, güey. Ah, me tomo el doce y me voy para la casa, dije. Pues claro, pues es malamente compré la cerveza. Encerré, encendí la mecha, güey. Llegué a las 6 de la mañana a la casa, güey. Llegué. El vuelo. Me bañé y me llamó como a las 8 mi sobrino. Y yo, hey, ¿qué? ¿No va a ir, tío? ¿Qué? ¿Qué? No sé qué. Pues ahí voy al baño, güey. Así, güey, amanecí, pues no dormí nada, güey. Y en ese tiempo era cuando estaba lo de la gripa aviar, creo, güey. Antes de esta pandemia hubo la gripa aviar, que también la temperatura te la checaban por medio de unos aparatos que aparecían en una pantalla. El cuerpo, la temperatura que trae tu cuerpo, güey. Y ya llegué al aeropuerto y ya nos estaban pasando a la sala internacional para el vuelo ese, pues. Y resulta que me pasan por ahí, güey. Y me dice el vato, tú no puedes viajar. Me dice, ¿por qué, compa? Le digo, pues no ve la temperatura como trae. Compa, le voy a decir la verdad, le digo. Ando amanecido, no he dormido nada, me puse un loquerón, un borrecherón, le digo. Y no sé si sea por eso. Ah, entonces sí, pero ¿cómo te sienten? Bien, pues nomás la cruda y la malilla que traigo, loco, le digo. Eso, me dice el vato, y me dejó pasar, güey, al vuelo. Me subí al avión, güey. Me fui dormido, güey, pues no dormí, güey. Me fui dormido en el avión, güey. Llegué a la Ciudad de México como a las 11, 2, como a las, como a la 1 más o menos de la tarde, y el vuelo de ahí salía a las 8 o 9 de la noche, creo, güey, para Costa Rica. Pues me quedé en los asientos, cenas a la espera y me dormí, güey, güey. Ya me espabilé al rato, fui y comí algo, güey. Ya no, que el vuelo fue una de las tardes a Costa Rica, ya. O sea, fui y abordé, güey. Todo el vuelo, güey, la fui dormido, güey. Todo el vuelo, güey. Y llegué allá como a las 11, 12, güey, yo creo, de la noche. Y llegó, ya salí al aeropuerto y ya estaba mi hermano con un vato de allá, de que le ayudaba ya con unas cosas. Y me subo al carro, y qué crees que hace mi hermano, lo primero que hace. ¿Y la feria? Ten, güey, me dice, una bolsa de perico. Y ella me dijo, oye, el dinero, güey, aquí está, güey, le digo. Pero lo primero que dice, güey, ten, güey, me dice. Y eso, nos fuimos al hotel, güey, donde estaba. Y nos dormimos como a las 4 de la mañana, güey. Ahí pisteando y platicando yo y él, pues, de cosas. Estaba solo él, pues, ya tenía como un mes y medio él solo allá, güey. Porque estaba haciendo unas cosas del vato allá, güey. Y, pues, ahí estuvimos, güey. Y eran las loqueras, güey. Y, pues, ahí salíamos que a comprar un carro, que a comprar otro, güey. Y llegó el momento de ir a hacer un jale, güey. Que ya lo tenían hecho, güey. De mandar una mercancía para acá. Y me dice, vamos, güey, allá a una bodega, güey. Que me llamaron que fuera para allá. Y ya nos llevó el vato de ahí de Costa Rica, nos llevó a la bodega, güey. Y voy llegando. Es un galerón, güey. Una bodegota grandísima, güey. Y voy viendo así afilado, güey. Un chingo de cuadros. Pero un putado, güey. ¿Y estaban entre el monte o en la ciudad? No, no, no. Estaban en una ciudad, güey. Estaban como en un parque industrial era, güey. La bodega. Y voy viendo esa mar, güey. Nunca en mi vida había visto tanto, tanto. O sea, sí había visto 50, 60 kilos, güey. Viendo así una pared, güey, larga. Y bien chinga madrada. Y ese jale, güey, donde lo echaron, la neta, mi respeto, güey. Ese jale, si no lo hicimos nosotros, ese jale ya lo tenían ellos, güey, allá. Nomás era de ayudarlos a contar y cargar y que estuvieran todo bien, güey. Yo creo que eran como unos 1,500, 2,000 kilos, güey. Eran como dos toneladas. Dos toneladas. Sí, güey. En una, en un cisterna, güey. ¿Sabes qué es un cisterna, güey? No. Es como un tipo de pipa, güey. Por dentro traía un jale, güey, esa madre. Adentro, no sé si lo hicieron de fábrica, no sé cómo lo hicieron, pero es un jalesote, güey. Yo me quedé con los ojos abiertos, cuadrados. Pero como una pipa. Sí, güey, es una pipa, güey. Sí, literal, es un camión que lleva una pipa. Sí. Y ahí, ala, güey, digamos. Y ahí clavada esa madre. No sé cómo lo hicieron, güey, porque para esas madres ocupas, para mi ver, ocupas hacerlo desde cero, de que estás armando esa madre, güey. Yo no sé cómo. Pero sí me acuerdo que echamos eso y la cuestión es que lo mandaron. Pero nuestra misión era otra, pues. Ya nosotros empezamos a hacer unos clavos allá en los carros y todo. Y le mandamos dos viajes al jefe para acá. Hasta Guatemala. Ya nosotros nomás nos encargamos de cargarlos y todo ya. Los choferes se encargaran del resto del camino y entregar allá. Estoy viendo aquí, güey, el mapa. Sí. ¿En qué parte se encuentra Costa Rica? Pues está Chiapas. Está Chiapas. Guatemala. Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. El Salvador. El Salvador. Es que no sale aquí. Bueno, sí, creo que está a un lado. Está, sí, está Guatemala, Honduras, El Salvador están pegados, Nicaragua, San José. San José, Costa Rica, eso es. San José, Costa Rica. Nosotros estamos en San Ramón de Alajuela, güey. Así se llama. Pero es Costa Rica ahí. Sí, San Ramón de Alajuela de Costa Rica, güey. Ahí sí, pasas varios países. Uno, dos, tres, cuatro. Pero lo que es Centroamérica, güey, es de... Colombia. De Guatemala hasta Panamá. Esos son como unos ocho países, güey. Sí, sí, sí. Pero esos ocho países, güey, no es ni la mitad de lo que es México. O sea, eso es chiquito, güey. Sí, es pequeño. Aquí lo estoy viendo que es Guatemala, Belice, Honduras, Salvador, Nicaragua, San José, Panamá. Colombia no pertenece a... No, Colombia no. Colombia no es Centroamérica. Creo que es Sudamérica, Colombia. Ya está para el sur, güey. Ok, ok. Ah, órale. Pero ahí en Costa Rica, güey, hay muchos nicaragüenses, muchos colombianos, muchos panameños. Sí, pues, pura conexión ahí, pues. De hecho, en la cárcel, güey. Ah, bueno. Estuvimos ahí, güey, viviendo en el hotel como tres meses, güey. Ya está como que le dieron luz verde a mi hermano de rentar una casa. Y ya fuimos y buscamos la casa. Ya todo. Y me dice, eh, güey, me dice, vamos a ir allá a la casa. Ya nos fuimos a la casa. Ya compró unos refres. Es lo que le hacía falta, pues. Y nos fuimos, güey. Y ya habíamos... Y llegaron los carros. Y empezamos a esperar a... Ay, mandaron a otro muchacho de aquí para allá con nosotros. Y empezamos a recolectar otra vez, güey, para mandar. Pero esta segunda vez, güey, ya nos costó más. No sé por qué se nos atrasó, güey. La primera sí nos entregaron todo de un solo, así, güey. Ya la segunda fue de que 20, que 10, que 15. Y se empezó a atrasar mucho el pedo, güey. La cuestión es de que entre tiempo ese, güey, pues éramos los reyes de San Ramón. Es como un pueblo, güey. Ahí donde vivíamos no era como una ciudad, es como un pueblo. Incluso le llaman cantón, el cantón de Alajuela era ahí. San Ramón es como un pueblo. ¿Qué te diré? Como Costa Rica, un ejemplo. Como aquí, Costa Rica o Villajuares, ándele así, güey. Y algo raro, güey. Yo no veía gobierno en las calles, güey. Sí veías tránsitos y todo así. Cuando salías por la calle, la autopista y eso. Pero lo normal. Pero soldados, que marina, todo eso. Ya cuando quedé en la cárcel me di cuenta de que no había... No tienen ejército ese país, güey. No tiene ejército. Costa Rica no tiene ejército. Pero tiene una madre que es como el FBI, pero ella es el OIJ. Organización de Investigación Judicial. OIJ, güey. Pues entre todo ese pedo nosotros hacíamos y deshacíamos en el pueblo, güey. Todos los días, güey, la misma peda. La misma lo que era. Y toda la raza Simón son... Eh, güey, entramos a una discoteca, güey. La cerrábamos, güey. Pues nos mandaban viáticos, güey. Y gastos y todo, pues, güey. Pues ya. Y luego allá, güey. Y cerramos la discoteca, güey. Acá en el VIP de la discoteca, pues, entre comillas. Porque, pues, el lugar privado de ahí, pues, supuestamente. Y nosotros, güey, cerrados. Y eran como seis mesas y nomás nosotros. Y nadie más, güey. Mi hermano. O sea, ahí está, cabrón. Mi hermano era el... Pues, se puede decir que era mi jefe, mi hermano, güey. Y que la botella de whisky, que botella de cubeta de cerveza, güey. Allá había una cerveza que se llama Imperial, güey. Es como la Tecate aquí. La reconocía, la famosa, pues. Y es Imperial, güey. Y, pues, fiero. Y, pues, la bolsotera. ¿En esos tres meses? No, te estoy hablando del tiempo que vivimos en el hotel. Fueron como tres meses. Ya cuando nos cambiamos a la casa, güey. Fue a ver. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, güey. Como en junio, nos cambiamos, güey. A los junio, mayo. A finales de mayo, principio de junio. Porque yo cumplo año en junio, güey. Y ya estábamos en la casa cuando festejé mi cumpleaños, güey. Para junio ya estábamos en la casa esa. Pero cuando estábamos en la casa fue cuando empecé. Yo conocí a unas muchachas. Y fue el declive ese, güey, de la caída. O sea, del desmadre, pues, de la fiesta. Y como era un pueblo, güey. Pues era la voz. Era el que los mexicanos. Y que los mexicanos. Y a ver que llegamos, güey. Nos conocía la gente sin saber, güey. Pagábamos cuentas, güey. Mi hermano me daba dinero, güey. Yo me iba con una muchacha que yo andaba. Y pagaba cuentas, güey. Pidan, yo les pago, cabrón. Amigos de ella, güey. Pagaba cuenta, güey. Sí, güey. Bien airado. Bien airado, güey. Porque, pues, dinero y luego... Poder. Poder, güey. Pues se puede decir poder, güey. Y no veía gobierno, güey. No veía soldado, güey. No veía policía. Así como las municipales que andan para arriba y para abajo. Nada, güey. Nada. Ah, pues, hombre. De aquí somos. Dije, entre mí. Yo decía, entre mí, güey. Terminamos. Empezaba, güey. En un bar. No me acuerdo el nombre, güey. Nos brincamos a parritas. Y terminamos en un bar que se llamaba Excalibur. A las 7 de la mañana salíamos de ese bar. Todos los días, güey. Dormía, güey. Y despertaba a las, ¿qué? 5 de la tarde. Una comida y a seguir, güey. Y lo peor del caso es que tú sabes que donde hay mujeres, güey, a veces uno pues está contento, güey, con dinero. Pues una llamada y caían a la casa, güey. Huelen el dinero. Ah, que hay billetes a la hora. Y la fiesta y todo, güey. Y teníamos una cuatrimoto, güey. Y pues en esa nos íbamos a rondar y carros y pues todo, güey. Pues éramos los ricos de ahí del pueblo, güey. Porque sí es un país, pues, la mayormente pobre o más humilde que nosotros, güey. No, y está pequeño aparte. Sí, güey. Y luego, güey, de este... Había un restaurante mexicano, güey, de un vato. Que vendía todos los cosas al pastor. No, pues el vato encantado. Pues todos los días íbamos y cenábamos ahí, güey. Dice el vato, no, güey, ojalá nunca se vayan. Dice, ¿por qué? Pues que ustedes saco la venta porque no seamos nosotros, las muchachas. Éramos como 10 gentes. Siempre había gente con nosotros, güey. Por lo mismo, por el dinero, pues. Y dice, no, pues, todos los días casi, güey. Dice, ¿tú crees que no va a estar contento con estos clientes? Dice el vato. Oye, güey, una pregunta. Nomás fue un viaje el que alcanzaste, Char, güey, y fue donde te... De eso, sí, de eso, güey. ¿Cómo fue el plan, güey, ese? El plan para... ¿Sabes qué? ¿Son una tonelada que vas a llevar en esto? ¿Cómo fue el plan? No, no, no es plan, güey. O sea, a mi hermano... Todo fluyó así. Sí, todo empieza a fluir. Van a hacer esto, esto y esto, porque se va a mandar esto y eso. O sea, el plan es, pues, hacer los clavos, güey. Recibir la mercancía y mandarlo. O sea, el plan es ese. O sea, no es... O sea, sí es la logística de... Lo más importante de todo, güey, es el clavo. Tener el clavo. ¿En qué hicieron el clavo? Era una... Mitsubishi Montero, güey, y una Tracker. Pero eran del año allá, güey. Del 2000... Te estoy hablando de 2009, güey. ¿En esa fue donde caíste? Nosotros no teníamos... Nosotros no manejábamos los carros, güey. ¿Cómo fue que caíste? Ese quisiera... Mira, nosotros... Nosotros nunca manejamos. Ah, bueno, te voy a platicar una ahorita. Una vez estando aquí, güey, nos mandó... El señor que nos mandó para allá tenía un mano derecha aquí y nos llevó a Guadalajara. En un trailer que nosotros le habíamos hecho, pero ahí nos fuimos, le hicimos... Pero ese... La neta, güey, ese jale, mi respeto, güey, porque es un jale tan sencillo, güey. Dices tú, ¿cómo es, Amare? ¿Cómo va a circular? Y de ahí, de Guadalajara aquí, güey. Bueno, la cuestión es que nos fuimos con el vato, güey, en un carro para allá, para Zapopan, a Guadalajara. Y llegamos y ya estaba el trilero allá. Pues resulta que se pegó una boda, güey, de un pariente de él, que fue la intención de ir a esas fechas, él para allá. Pues el vato también encantaba y pues yo le hacía segunda, güey. Todo era lo que... Lo mío, lo mío, todo era lo que era, güey. Ah, va a ver allá, arre. La cuestión es de que nos fuimos y ahí estuvimos... La primera noche, pues, nos echamos unas cervezas en la casa donde estábamos, pero tranquilos ahí, güey. Eso fue un viernes que llegamos el viernes en la tarde, mediodía, porque salimos temprano en la mañana, güey. El viernes en la tarde, pues, noche, en una cervecilla en el cuarto, unos periquillos en la casa donde estábamos. Y hasta ahí, porque supuestamente el sábado temprano íbamos a hacer el jale ese. Pues resulta que no se hizo el sábado nada, pero el vato tenía una fiesta, dice. Porque supuestamente el sábado nos íbamos a venir, pues, hacíamos el jale, metíamos los kilos y nos veníamos. Pero como no se hizo nada el sábado, en la mañana, ni en todo el sábado, hasta el domingo se hizo. Pues dice el vato, ¿sabes qué? Pues yo tengo una boda, dice. Pues vamos. Y los otros vatos que iban con otros no quisieron ir. ¿Qué, güey? Jala. ¿Cómo no? Le digo que... Pues yo habiendo cerveza y nos fuimos. La cuestión es que yo y él llegamos como a las cuatro de la mañana, cinco de la mañana, güey. Y entre comillas, te puedo decir que me dormí, y para las ocho me despertó el vato y ya se despertaron los pleas y todo. Y el güey dice que un perico no quiere, yo no puedo dormir a la verga, me dice. ¿Cómo no, güey? Le digo, pasa para acá la verga la bolsa. Yo no te negaba, güey. Yo nunca te dejaba pasar un pase perico, güey, la neta, güey. Nunca, güey. A mí me decían rana, yo salto, güey, de lo verga. Así, güey. A veces, la neta, ya de bien loco no sabes ni qué me metía, güey, la neta. Llegaba a rase con bolsa y... Como llega el momento, güey, en las mañanas ya después de desayunar, güey, que me ponía el perico, sí sentía aquí, güey, el amargón y esa necesidad de fumar, güey. Esas ganas de fumar, güey. Más ching, güey. Sentía tan rico, güey. Y me da risa, me acordé de algo, güey. En el taller donde estábamos nosotros, había una hamaca de dos árboles, güey. Y esa hamaca daba la puerta a la reja de afuera, de la calle, güey. Ya yo bien periqueado. A veces, güey, me ponía una hamaca así, ¿no? Y agarraba un periódico, pero estaba así, güey. ¿Sí me entiendes? Nomás viendo la calle. Pues me ponía bien loco, güey. Como que me paniqueaba y me ponía así, güey. Estaba viendo para la calle y me iba bien loco. Ah, güey, para no hacerla muy larga, pues ya el vato me despertó temprano. Y fuimos, hicimos el trabajo. Pero prácticamente amanecido yo, pues, güey. Hicimos el trabajo, güey. Era en una puerta de una caja de un tráiler, güey. Y para bajarla se nos cayó la puerta. Inca, tú a la verga, güey. Me dice mi primo, el que iba con nosotros. Nos metimos una bronca. Y gracias a Dios no le pasó nada a la puerta, güey. Pero la cuestión es que hicimos el jalo. Le echamos los 50 kilos, un cerramo y todo. Y dice el vato, ¿qué onda? ¿Se animan a ir con el chofer? ¿De regresarnos con el chofer? A la verga, güey. Yo no. Caliente. Pero resulta que cuando salimos de allá, me dice a mí el vato, vete con el chofer, porque él traía a mi primo y venían otras gentes con él que los hubiera dejado. Dice, yo al rato los alcanzo en la carretera y ya te vienes conmigo. Pues ahí en el, no es que no reconozco, no recuerdo cómo se iba en ese lugar, pero era por el sector de Zapopan, ese lugar en Jalisco. La cuestión antes de llegar a agarrar la autopista, nos paró un federal de camino. Pero yo no supe, güey. Iba yo, iba mi primo, pero yo no supe. Ya hasta después adelante, cuando ya nos llegó el brazo derecho del jefe, ya nos bajó. Ya nos bajamos el carro. Me dice, eh, güey, dice, ¿no sentiste que nos pararon los federales? No, güey. Le digo, ¿por qué dónde nos pararon? Sí, güey, ya hace como unos cinco kilómetros atrás nos pararon. Y nos preguntaron, ¿qué rollo contigo, güey? ¿Te quieren llevar preso a la verga? ¿Y eso, güey? Pues porque venías, ya habíamos dejado de tomar, pues venías alcoholizado y todo, güey. Pero ya eso fue de cura de ellos, pues. Pero me dice, ¿a poco no sentiste, güey? No, güey. Casi te tumba el pinche chofer de la cama del camarote, güey. Dice el federal, dice, casi te tumba, pues buscando, esculcando ahí. Eh, güey, de la loquera, güey. Imagínate haberle encontrado a esa madre, güey, hubiera quedado ahí. Ah, bueno, resulta, güey, de que nosotros no manejábamos los carros ni nada. Nosotros hacíamos los clavos, a veces preparábamos los kilos, los echábamos en los clavos y los carros se iban, güey. A eso se dedicaban 100%, de hacer clavos y vámonos. Sí, güey. Rara vez que, hey, güey, que llévatelo para Tijuana, ¿no? Nosotros nada de eso, güey. Pues resulta que nos pusieron una investigación y no supimos ni por dónde, güey. Nosotros, mi hermano se fue un día en la mañana, güey. Y eran las, fue como las 10 de la mañana, güey. Eran como las 3 de la tarde y no llegaba. El otro otro que estaba conmigo, dice, güey, voy a bajar. Porque voy a ir a la tienda a comprar unas cosas. Y ya, a las 3 de la tarde y no volvió, güey. Eran las 8 de la noche y llegué y me busqué el señor que nos ayudaba a nosotros allá, güey. Y me dice, Eh, güey, dice Tu hermano, dice, parece que salieron las noticias ahí. Dice que no sé qué. Ah, cabrón. Y yo me bajé de la casa. Era dos pisos, güey. Ya me bajé. Y lo primero, como unas amigas vivían a la vuelta de las que andan ahí. Digo, vamos con la, con la, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo llamaba a esa muchacha, güey. La cuestión es de que me bajé así, güey. Era una carretera principal, donde estábamos pavimentada. Y donde bajamos era a terracería, güey. Pero ya cuando, yo ya sentía una mala vibra, güey. Yo ya sabía que algo estaba pasando, güey. Pero no sabía qué pedo, güey. Pero allá te hay mucha fama de tumbadores, güey. Y ojalá que no sean tumbadores. Porque allá te matan, güey. La cuestión es cuando íbamos a media cuadra, güey. Yo volteo para atrás y se para un carro para así, güey. Y otro así. Y nosotros cayendo para abajo. Y dije, esto ya valió madre. Y llegué a la casa de mi amiga y le toqué. Y, ¿qué onda? Y no, no sabes nada de los plebes, le digo, del Daniel. No, me dice, ¿por qué? No, no más. Pero yo dije, ¿y me quedo? No me quedo aquí, me quedo. Porque si me quedo, güey. Si es Pancho, va a haber un broncón aquí, dije. La cuestión es de que, güey. O me regresé a la casa, güey. Y llegando a la casa. Abro la puerta. Y escucho que se frena un carro. Y abre la puerta. Y yo brinco, güey. Reacciono, pues, brinco. Y le pego una patada a la puerta. Y me arranco a correr, güey. Y otro carro de acá, güey. Se para uno así. Y yo estaba abriendo la puerta a la casa. Y yo brinco y le cierro la puerta. Y arranco para allá. Y veo que viene otro carro. Se frena. Y me voy por acá. Y ya escucho yo que se rajean el fierro. Y dicen, no, hijota. La policía y qué, no sé qué. Y ya, pues, yo escuché eso. Y a la verga. Pueden la matar. Y ya me agarraron a mí. Y me tiraron al piso. Al piso, al piso. Y se me llegó un vato. Y me puso la rodilla aquí. Y la otra en la espalda. Y con la pistola aquí, güey. Y llegó un vato. Uno de ellos mismos. Y me puso un patón en la nariz, güey. En la cara. Me puso un chingo de sangre, güey. Ya me esposan, güey. Me suben a la casa. Y al otro, al señor que iba con nosotros, pues, lo agarran ahí. Él no corrió. Él se quedó en la puerta. Y ya nos suben a la casa, güey. Ya empiezan a decir. Empiezan a hablar por radio, güey. Allá le llaman galetas a los clavos. Galetas. Galetas, algo así. Y le empiezan a decir que... Pregúntale dónde está la caleta. Que no se la encontramos. Porque allá teníamos... Allá estaba la tracker en una bodega. Donde estaba la droga, güey. Y no la encontraban, güey. El clavo, pues, no la encontraban. Pero ellos decían por el radio. Pregúntale dónde está el clavo. Es que yo no sé de qué me está hablando, compa. Yo no sé de qué me habla, güey. Yo no sé. No, pues, sí, debes de saber. No sé qué. Es que yo no sé de qué me habla. La cuestión es de que... En la camioneta de la Montero la teníamos en otra estación en la cochera ahí de la casa. Pero no tenían... La droga estaba afuera. Pues, no estaban... Y resulta de que... Ya me bajó el vato. Y me dice, Dime, ¿dónde está la caleta? Me dice. Es que no sé qué me habla. Si ustedes creen que tiene algo, pues, busquen ahí y encuentren. Pero es que yo no sé de qué me está hablando. Ah, la juega es de vivo. Que no sé qué. No, es que yo no sé qué me habla. Porque yo no iba a dar mi brazo a torcer, pues. La cuestión es de que, pues, sí lo hayan, pues. Pero lo hayan, güey. Porque en la Tracker dice que en los testimonios que ellos dan que uno de los policías se iba a subir a la defensa. Pero la defensa, yo me acuerdo que ese día, güey, un día antes íbamos a echarle unos kilos ahí para ir a mandar. Para mandarlos para allá. Para acá, para México, pues. Y no me acuerdo por qué fue una otra razón, güey. No lo hicimos. Y nomás la defensa la pusimos medio atornillada. Pues resulta que el vato la pisó y se cayó la defensa y se vio el hueco ahí que estaba, güey, para donde íbamos, claro, los kilos. Y ya le hablaron. No, que busca, que por abajo, que no sé qué. Y empezaron a decir por los radios. Y ya el vato empezó a pegarle, a pegarle. Ah, sí, ya, aquí está. No, que no tenía nada. Hijo de puta. Eso no, de malparido, hijo de puta. Esas son palabras que usan ellos. Pues ya, pues resulta que cuando me tenían a mí arriba sentado y yo estaba manchado de sangre. Y llega como el ministerio público, creo que es. Y me dice que si, ¿qué te pasó? Y me dice un vato, dice uno de los vatos, no, se golpeó ahí con el espejo, dice, solo. Ah, cabrón, le digo, yo no me golpeé con el espejo. Le digo, tú me pasó una patada. Alguien me puso una patada. Nadie te pegó, dice el vato. Ya estando en la cárcel, me dicen la gente de ahí que si yo hubiera peleado eso, que el delito se cae todo por la de esa. Si tú hubieras dicho que te obligaron a decir y te trajeron a fuerzas y se cae eso y si lo ganas, wey, dicen. Pero en su momento yo no pensé nada. Nos suben a los carros, wey, y nos llevan a los calabozos, le llaman, wey. Son las oficinas del UIJ ahí en ese pueblo, los calabozos. Una celda así, un edificio alto, wey. Ya nos meten. Y las muchachas con las que nosotros andamos de abajo, eh, Ricardo, wey, ¿por qué? Llore, llore. Se fue el dinero. Pues, sí, wey. De cierta manera, wey. Y resulta, wey, eso te lo estoy platicando para llegar, wey, al punto donde yo decidí ya, donde yo vi mi realidad, wey. Donde yo vi mi realidad, wey. Pues estamos ahí, wey. Y amaneció. Ya empieza mi hermano y el otro vato. Nos tenían separados. A mí y el señor que nos agarraron juntos, a mi hermano en una celda y al otro vato en otra celda porque nos agarraron a tres, a los tres en diferente lugar, wey. Y por eso ya a la mañana nos juntan a los tres, wey. Pero era algo como que no ha pasado nada, wey. Así como que ahorita salimos, wey. Pues pensando que estábamos en medio. Esta palabrábamos, un billete y la verga. Así estábamos, tranquilos, wey. Y en Augusto. Como si nada, incluso mi hermano sacó una bolsa de perico. No sé cómo la hizo para meterla, wey. Sacó una bolsa de perico. Y me dice, ¿quiere, wey? No, wey, hasta que salga de aquí, wey. Así le dije. No, no quedaba mucho. Me dice, me lo voy a chingar. Yo, no, pues chingatelo, wey. Pero yo lo dije así sin malicia, o sea, sin pensar nada. No, wey, hasta que salgamos de aquí. Porque mi día, una semana. Ahorita salimos y aún. Nos llevan a unas oficinas con un juez y que nos dictan tres meses de prisión preventiva, wey. No, seis meses de prisión preventiva, wey. Sí, seis meses, wey. La prisión preventiva es lo que va al proceso de investigación y esas madres, wey. Y nos llevan a una cárcel, wey. San Sebastián se llama a la cárcel, wey. Había otros mexicanos allá. Había un vato de aquí, de Culiacán, wey. Había un vato de Guadalajara, wey. Pero lo que me da risa, wey, las oficinas son aquí abajo. Tú entras y la madre está arriba. Subes unas escaleras y ya las celdas están arriba. Y se escuchan las puertas, wey, como en las películas. El escándalo que hacen las puertas. El metal, pues. Y empieza ese desmadre, wey. Échenlos, échenlos para acá, para culiar. Decían, wey. ¿Quién es tu madre, wey? Me hice chiquito, wey. No cabía donde meterme, wey. Me agarran a mí. Perdón. Agarran a mi hermano y al vato que es de Costa Rica. Y subimos las escaleras. Hay celdas para allá y celdas para acá, wey. A la derecha y a la izquierda. Agarran a mi hermano y al señor. Y lo mandan a la derecha. A mí y al otro vato que es de aquí. Nos mandan a la izquierda, wey. Y agarran los bules esos vacíos del agua, wey. Y entre las rejas. Y hacen un escándalo, wey. Y gritaban. Échalos para culiarlos. Échenlos para acá. Échenlos para acá. Ahorita los vamos a culiar. Y gritaban, wey, los vatos. Inga tu madre. Dije, valiendo, wey. Eso fue como al cuarto día de estar. Cuando nos trasladaron, en las noticias salían. Que el cartel de Sinaloa, que la ver. Que un escándalo, el cartel de Sinaloa. Pero con sus fotos. Sí, sí. Que nosotros, que el cartel de Sinaloa. Que los agarraron aquí, que no sé qué. Bueno, la cuestión es cuando ya nos iban a trasladar de esa cárcel. Es como de aquí a Mazatlán, wey. Como de aquí a Mazatlán. Fue la distancia que nos movieron, más o menos. Eh, wey, salimos como si fuéramos delincuentes acá, wey. Chingones, patrullas atrás, wey. Motos y la verga. Y nosotros en el medio, wey, custodiando, wey. Y me daba hasta risa. Porque iban a platicar. Ay, wey, era como si fuéramos el Chapo Guzmán. Le decíamos nosotros, wey. Bien, bien, bien. En el momento agarrando cura. Porque, pues, no era para tanto. Porque tú sabes que... Pero sí nos tenían como gente del cartel de Sinaloa, wey. Por ser de Sinaloa. Ay, pues, de cierta manera, pues, uno dice que sí, wey. Porque, pues, de cierta manera todo fluye para lo mismo, wey. Y resulta, wey, que me dio tanta risa esa madre, wey. Porque como si fuéramos delincuentes así. De peligrosidad. Sí, wey. Peligroso, wey. Patrulla. Como dos patrullas atrás, dos adelante, wey. Aparte de moto, wey. Pita y pita. Uno... Ni un carro se acercaba, wey, a esa madre, wey. A la perrera es donde nos llevaban. Y es una cosa desesperante. Y un olor que tiene esa madre, wey. Las perreras. Fue la única... Las veces que me subí a las perreras fue estando allá, wey. Aquí nunca subí una perrera. Existieron las perreras. Ya no hay perrera, ¿no? Pero nunca me ha subido. Y tienen un olor, no sé, wey. Algo raro, wey. Como, no sé. Feo, feo. Sí, un olor raro, wey. Nunca lo he... Incluso, wey, la cárcel. Tiene un olor muy especial, wey. Fácil de identificar. Sí, pero ya no lo he olido, wey. O sea, en la cárcel... Yo sentí el olor, wey, de las personas, wey. Tú sientes como... Como si fuera la vibra, wey, de la gente. Pero de todo, wey. O sea, como la vibra de tristeza, wey. De angustia, de preocupación, de llanto, wey. Hay algo, wey, que mira, wey. Me llamó mucho la atención, wey. Había mucha raza, wey. Malos. Y la cara, wey, de malos. Yo aquí mal, wey, que la verga. Es, wey, en la noche, wey, en las habitaciones. Apagan las luces, wey. Y escuchaba, wey. Así, no te miento, wey, por mi madre. Escuchaba. Gente llorando, wey. Allá le llaman... Eran literas, wey, de madera. Y le llaman covacha. Tú pones una cortina así y la recorres en tu litera, wey. Y se encovachó ya, dice uno, porque cierras tu cortina, wey. Y cerraron las cortinas, wey. Y empezabas a escuchar a la raza llorar, wey. Y ratos, wey, que tú veías tatuados machín, wey. Y ratos, asesinos, wey. ¿Qué, wey? Porque... No, pues, maté. Y en la noche llorando, wey. ¿Qué? ¿Por qué los dejó la vieja, wey? ¿Qué? ¿Por qué la mamá no va, wey? ¿Qué? ¿Por qué el que mataron se les aparece? O sea, wey, llantos de todo, wey. ¿Qué? ¿Por la tristeza, wey? Y a la verga, wey. Bueno, la cuestión, wey, es que cuando estamos en San Sebastián, en esa cárcel, resulta de que fueron unos abogados, wey. Cien mil dólares nos cobraban, wey. ¿Para salir? Para llevar el caso nomás, wey. No nos garantizaban la salida, wey. ¡A verga, wey! ¿Y de dónde o si había? Espérame. Y nos dice un... Ya después que se fueron los abogados, nos dice un guardia de los policías de la cárcel, penitenciario. ¿Sabes por qué le cobran a ustedes ese dinero? Dice. ¿Por qué? Es que no han visto las noticias. Las noticias de nosotros dudaron, wey, como dos semanas, wey. ¡Venga, tuve! En ATL. Que el cartel, que nomás eso faltaba, el cartel de Sinaloa, allá con sus tentáculos, aquí en Costa Rica, en la noticia, wey. Dice, porque las noticias no la ven. Sí, no, pues. Ustedes saben qué es el cartel de Sinaloa, no van a saber. No, pues sí. Por eso, porque piensan que, como es el cartel, piensan que ustedes están cagando dinero. Así nos dijo el policía. Y todos los... Y sí, wey, a esos abogados que fueron, dijimos que no. Y todos los abogados, dice, dijo el vato ese, todos los abogados que vengan, ustedes les van a cobrar un billetón. Y sí, todos los que llegan, wey, 50, 60 mil dólares, en dólares, wey. Hasta que llegaron unos vatos allá y nos recomendó un vato de ahí, de un preso que ya tenía muchos años preso, que entraba y salía, pero tenía, se podría decir como experiencia, wey, en las cárceles. Dice, yo les recomiendo, dice, que agarren un abogado de oficio de ahí de la cárcel, de los que te da el gobierno, y que agarren uno que pagado, dice. Porque, ¿para qué van a gastar tanto dinero en abogados, dice, si al final a lo mejor no salen, dice. Y no salen, dice, porque ya ustedes están caídos y están caídos, dice el vato. ¿Cómo no vamos a salir? Dije, todavía decían. La cuestión, por no hacértela muy larga, wey, es, ese, ese, esa parte de mi historia, wey, de mi vida. Pues, el vato contrata a un abogado y yo, mi hermano, nos quedamos con un abogado de los que te dan ahí. Sí, no miento, mi hermano y el vato agarran abogados y yo me quedo con el abogado de oficio. Porque, supuestamente, el abogado de oficio tiene más relaciones en el sistema y puede decir por dónde ir. La cuestión es que nos enredaron. Bueno, creo que le cobraron como 20 mil dólares a los dos por los abogados. La cuestión es de que, dice mi hermano, dice el vato, el otro vato, vamos a ofrecerle 100 mil dólares a los abogados para que nos saquen de aquí. Que busquen a quien tengan que buscar para que nos saquen de aquí. Y en una de las entrevistas que ellos fueron a nosotros, a hablar con nosotros, les dijeron, no hombre, güey, los abogados así, güey. Allá, allá, si hay corrupción, pero. Era un dineral, ¿verdad, güey? Sí, pero no quisieron, pero si hay corrupción, pero es muy leve, muy mínima, güey. No, y aparte, yendo desde aquí hasta allá, güey, es 100% que estás de banda, van en. Mira, nos sentenciaron. Nos sentenciaron. Allá le llaman, no le llaman a la organización, organización delictuosa, no, banda, nos, nos leían, tráfico internacional de drogas, portación de armas, lavado de dinero, y banda, no sé qué, algo así. Eran cuatro delitos, güey. nos pedían 30 años para cada uno, güey. God. Cuando dijo eso, cuando ya nos llevaron al juicio, dijo eso, el vato, así como hiciste tú ahorita, así, güey, tragué para adentro. O sea, porque así nos llevaron a vistas, se le llaman vistas, güey, fueron como unas cinco vistas antes del juicio, pero no mencionaban años de sentencia ni nada, güey. Bueno, la cuestión es de que les ofrecieron los pledes 100 mil dólares a los abogados para que les entregaran dinero a quienes se lo tuvieran que dar para que nos dejaran salir, güey. Y los abogados, como son de ese país, güey, los abogados se asustaron. No, muchachos, aquí no se trabaja así. Si en México se trabaja así, ahí es otra cosa. Dice, aquí en Costa Rica, dice, no hay corrupción. Ese dinero, yo te puedo decir, y te voy a ser honesto, yo te puedo decir que sí, que sí me lo des, dice, y yo me voy a pedir con el dinero, y ¿qué me cuesta decirte? No pues se lo di, pero no quisiera. Y robártelo, así, o sea, vulgarmente, dice, pero yo te soy honesto, aquí no se trabaja así, aquí tienes que enfrentar la ley, dijo el vato. Cuando escuché eso, güey, eso fue como a la semana, güey, como a las dos semanas. No, dije, ya esto es pa' rato, dije. La cuestión es que pasaron como tres meses en esa cárcel, güey, y me llaman a mí, mencionan mi nombre, ah, fulano de tal, sí, aquí estoy, de este, agarra tu, ¿cómo le decían? Agarra tu mica, o sea, tus cosas, güey, hay palabras que me acuerdo, decían, agarra tu mica y arrolla, así le decían, agarra tu mica, arrolla, porque vas de aquí, vas jalando, decían. Y yo, y agarré mi ropa, güey, la, la, te dan una espuma, güey, una espuma, no sé cómo decirte. ¿Palmohada? No, una colchoneta, güey, pero es una espuma así delgadita, güey, y la enrollé, güey, agarré la maletilla, la bolsilla que tenía, güey, bajé, me vas tras la otra cárcel, pero ¿por qué, oiga? Si están ahí con los, con los plebes de aquí, güey, pero ¿por qué? Pero ¿por qué, compadre? No, es que vas para otro lado. Ah, güey, ahí cuando llegamos a la primer cárcel esa, ahí estaba el vato que te digo, el mexicano de ahí de Guadalajara, güey, bien me acuerdo del Alex, güey, se llama. En cuanto era en la reja y me metieron, ¿qué onda? Pero el vato ya tenía como seis años ahí en ese pedazo y no estaba sentenciado, ¿qué onda? Ya estaba acostumbrado, ¿qué onda? Me abrazó y me, era un cuarto que estaba dividido con una pared y eran dos, al final eran dos, eran una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, eran como ocho literas, güey, en cada cuarto. Y ya me pasó allá, estaba con un, el vato hablaba, el camarada hablaba inglés, estaba con un gringo, güey, que había matado a unas gentes. Jeff Pearson se llama el vato, vato alto, juega a fútbol americano, tengo un putal de dinero, güey, un chingo dinero ese vato, güey. y estaba otro vato que se llama Ricardo Allen, güey, un vato que era un político, que también, pero estaba por un narcotráfico, muy conocido en ese país. Era coludido. Sí, Ricardo Allen, el vato tan chingo de dinero, podrido en dinero, güey. La cuestión, güey, se me ha pasado esto, cuando estoy ahí, güey, veo que están las tazas de los baños, güey, está el lavamanos, aquí donde te lavas los platos, y lavas la boca y todo, y a un lado está el migitorio, güey. Y, pues ya ahí, la neta, duré como unos tres días, güey, sin ir al baño, güey. ¿Por qué te miraban? Sí, güey, pues me daban, me daban, no sé, no estaba acostumbrado a esas cosas, no, duré mayo, creo, güey. Y me dice, mi caballo, si quieres bañarte, porque llegué sin ropa, güey. Llegamos con la ropa que teníamos puesta, porque no nos dejaban pasar nada de ropa, o la muchacha que nos llevaba, nos conocíamos, güey, nos querían dar cosas, pero no dejaron, güey. La cuestión es que el vato me pasó unos calzones, güey, te tienes que poner eso, están lavados, güey, te imagino que están mejores que los que traes. No, pues presta, güey, me dio un chor, güey, y una camisa. Y si quita esa ropa que trae, güey, se bucalante, güey, en mi culero. Y sí, güey, pues me imaginan como tres días, güey, con la misma ropa, y acostados en el pinche concreto. Y me metí al bañar, güey, me dio una toalla, esa toalla te la agárrala, güey, también, me dice. Y eran tres regaderas, güey, con lavarditas aquí, güey. Me meto a bañar en calzones, güey, porque pues me da vergüenza, y veo que los otros vatos en bichis, güey, sin ropa, la verga, agarrando cura y la verga. Y a tu madre, ¿dónde estoy yo? Dije, a la verga. ¿Dónde estoy a la verga? Dije, saliendo verga, hijo de su puta madre. Eh, resulta que una de esas, me meto al baño, güey, pues me meto, ya cuando me dieron ganas de cagar, me meto y me siento, güey, pero todavía fumaba, güey. Llegaron cigarro y estoy fumando. Y viene un vato, y son unas barditas aquí, pues tú te sientes, te caen por aquí las barditas, por aquí así, güey. Y se bata un vato, y se pone así, buena bardita, a platicar conmigo, y yo cagando, güey, güey, déjame cagar. No, te agüites, güey. No en esas palabras, no, porque ellos tienen otras palabras. Dicen, no, hombre, te agüites. Y el vato platicando, güey, qué, México, qué, Sinaloa, qué onda. Eso sí, güey, no tienen miedo, pero sí tienen mucho respeto. Para Sinaloa, sí. El cartel de Sinaloa, ese es mi Sinaloa, güey, qué onda, güey, no, güey, lo que sale en la noticia, ¿apoco es cierto? Eso es, güey, iba, iba empezando el desmadre, que ya es que cuando empezó el desmadre, amanecían cinco o seis muertos de un solo, güey, fusilados, y amanecieron unos vatos como diez en un árbol, no sé, fusilados ahí, todo eso, güey. En ese tiempo era guerra, va. Era cuando iba iniciando. ¿Qué año fue? En el 2009, güey. Sí, era como el 2008, iba iniciando todo el desmadre, güey. Eh, güey, y el vato como si nada, güey, de la peste y todo, no le valía madre, güey. Y yo dijo a su pinca. El morbo, güey, el interés, güey. De saber, yo me sentaba a veces sentando a los tres cabrones, güey, y platicaba historias, güey, y no mames, güey, sí, güey, y qué, güey, no, y así la raza, güey. Al final de cuentas, ¿con qué los agarraron, güey? ¿O cuál fue el proceso? El proceso fue con, 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 nos sentenciaron por tráfico internacional de drogas al final, güey. Nos agarraron con droga, nos agarraron, eran cien kilos, güey, de coca. Cien kilos que teníamos ahí. En la casa donde los arrestaron. Sí, y en la bodega teníamos, ochocientos creo que eran. Casi una tonelada, güey. Sí, güey. Ah, si dieron siempre en la bodega. Sí, pues, es que ya nos tenían una investigación, güey. Teníamos dos bodegas y la casa, güey. La bodega donde teníamos, donde hacíamos los clavos, pero era una bodeguilla chiquilla. De hecho, lo teníamos para petado como un taller, güey. Y nos cayeron ahí y cayeron porque ahí tenemos una camioneta Nissan que también debemos hacer un jale, un clavo, güey, pero para mover ahí dentro. Y la, la track que la tenemos metida allá en la, en la bodega. Y la otra, la Montero la tenemos acá en la casa, güey. Y eso fue, Casi una tona. Pero nos sentenciaron por tráfico de drogas nomás, güey, porque no nos encontraron cantidad de dinero. Las pistolas estaban a nombre del vato que estaba con nosotros, porque estaban, estaban bien, estaban con derecho, pues, y no fue, no fue portación ilegal de armas, güey, porque estaban por el, con el nombre registrado, sí, con el vato ese, y el vato estaba ahí, güey. Dinero, no nos agarraron cantidades, güey. Y la otra de la banda o delictuoso, tampoco, porque no éramos muchos. La cuestión es de que de esos 30 se convirtieron 10, güey. 10 años dentro de la prisión. Sí, güey. 10 años, güey. ¿De qué edad a qué edad? Yo tenía 32, güey. Cuando nos agarraron tenía 32 años, salí a los... 42. No, güey, porque hice 6 años en cárcel, güey, por buena conducta. Hice 6 años por buena conducta, y duré 2, en realidad, güey, te dicen 10 años, pero son 100 meses, güey. O sea, allá los años son de, perdón, los años son de 10 meses, güey. Ah, ok. O sea, sí son 10, 20, 30, son 100 meses. Se convierten como en 8 años, güey. En realidad son los 8 años, los que haces 8 años y feria, güey. Porque los años no son de 12 meses, sino de 10. Ya de... Salí a los 6 años de preso, güey, y duré 2 años firmando, se hizo 8 años, güey. 8 años y 1. ¿Firmando en dónde? Allí en Costa Rica, güey. Tuviste que quedar en Costa Rica 2 años, firmando. Viviendo ahí, y aparte... Firmando. Firmando. Pero la cuestión, güey, de que tampoco fue fácil la salida, porque yo ocupaba tener un domicilio, yo ocupaba tener un trabajo estable, donde ellos me pudieran localizar, porque hacían visitas de campo, güey. No, si es algo que te queda suave, cabrón, toda esta pinche mierda. Resulta, güey, de que... Ya... Pues ya nos sentencian, güey. Ya cuando nos sentencian... Ah, bueno, para allá, cuando yo me di cuenta que dije, ya esta madre, güey. Yo, mire, el vato, el otro que... El compa de nosotros que agarraron con nosotros, güey, que es de aquí también, que era de aquí, porque creo que ya lo mataron. Me pasaba... Me daba ahí, güey, que era un perro. No, güey, la neta no, güey. Pero eso sí fumaba, un chingo, eso sí. A calmarla. Sí, el vato, no, güey, estás loco. Y luego, no le queríamos decir a nuestra mamá, ni a nadie, pues acá, pero al final mi mamá ya lo sospechaba, güey. Bueno, la cuestión es de, güey, de que yo ya empezaba a ver las cosas diferentes, pues dije, no, esta madre no está bien. Y no está bien, Y más, güey, cuando... Te digo, el compa mexicano que estaba ahí, güey, el de Guadalajara, Alex, se llevaba con Jeff. Jeff era un vato mamado, güey, casi un pinche gringo alto, güey, mamado, güey. Y el vato había comprado todos los instrumentos de gimnasio que había ahí, en ese pabellón, güey, porque le llaman pabellones, güey. Él había comprado, me invitaba, vente para que te pavile, güey, para que te distraiga, güey, hacer pesas. Y pues sí me iba con ellos, güey. Y en el pasillo donde se hacían las pesas y se jugaba a fútbol y todo, güey, hay unas rejas altas, hay unas rejas altas, güey, donde tú veías para el dormitorio donde estaba, güey. Y en un día me dice mi compa, güey, vente, dice, salte de aquí, güey, te vámonos a la verga, dice, salte. Y eso, güey, tú vente, me dice, ya nos sentamos. Y me da por asomarme así, güey, sin querer, me levanté y veo que están agarrando un bato, puñalada, güey. Y le metieron como una 10 puñaladas, güey. Y en gato mal me bajé, yo me senté a la verga. Y me dice, ¿qué, güey? No, nada, ¿no viste nada? No, güey, nada vi, güey. Pues él iba a decir, pendejo, pues ya sabía el que iba a pasar, pues yo no sabía, como yo era nuevo, a lo mejor no. Pero él me dijo, vente, güey, vente. Y cuando yo me asomé, pero ni sé por qué me asomé, güey. Por reacción nomás, me agarré y me asomé, güey. Y en eso, en cuanto yo me levanto, agarran al bato, le están metiendo. A la verga. Y ya empieza la policía, la paca, le dicen allá, la paca, la paca, y empiezan a gritar, hacen tú, 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 como que no sé por qué, pero dicen señales, sí, de la cárcel, no, pero entre los, entre los presos, como entre señales de que viene la policía. Y ya, pues todos van al dormitorio y todo. Y me dice un policía, me ayúdame, agárralo. Agárralo, me dicen a mí y a otro. Y yo me quedo, agárralo, cabrón, me dice. No, me dijo cabrón, pero me dice, agárralo, pues ya enojado. Ya lo agarré, güey, va bañado en sangre, lo mataron. No, quedó vivo, pero bañado en sangre. No sé por qué lo apuñalaron, ni quise saber. Ya lo bajamos a enfermería, güey, y todo. Y desde ese momento, me di cuenta que la vida, güey, en la cárcel. Aguas. Y dije, a la verga, aquí es tranquilo y vale más ser. Y bien, bien, bien. Sí, caminar, empecé a ir a la iglesia, güey, pero te voy a platicar algo, güey. Cuando yo estaba, en la secundaria, güey. Ánimo, ánimo, pa. Cuando yo estaba en la secundaria, güey, pues era rebelde, güey. En la secundaria probé un año, güey, y a veces yo he platicado así de amistad, güey, y me dicen que cómo puede ser posible, güey, pero en la vida todo sucede, güey, en el momento que menos te lo imaginas, cabrón, güey. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, güey, en segundo, yo tenía la necesidad o la vocación, güey, de ser sacerdote, güey, de ser padre de esos católicos, güey. Mi mamá era muy apegada a la iglesia, güey, mi mamá era puta, güey, de la iglesia de Doña Rosita, güey, mi mamá, mi respeto, güey, todo el mundo y católico. Y yo tenía, sentía esa necesidad de ser sacerdote, güey. Había unas, en junio, güey, se hacían unas ondas que se llamaban pre-seminarios. ¿Sí sabes qué es el seminario? El seminario donde estudian los sacerdotes. Había un pre-seminario, güey, era donde elegían a las personas que tenían vocación, güey, para ser sacerdote. Me da agüita, güey, porque mi mamá se ilusionaba un chingo con eso, güey. Mi mamá, uh, yo hubiera sido sacerdote, mi mamá, güey. Encantada. Uh, mi mamá encantada, güey. Mi mamá, ya hubiera sido la mujer más feliz del mundo, güey. Si así, güey, como era, era la mujer más feliz del mundo, güey. Me lo dijo, güey. Eh, güey, y no quedaba, güey, por mis malas calificaciones, güey. Porque tenía malas calificaciones. Bueno, chingue su madre, el año que entra. Y pum, fui tres veces, güey, no quedé en las tres veces para ser sacerdote, güey. Pero lo digo, yo era una persona que estaba pegada a Dios por parte de mi mamá, güey, a la edad corta edad que tenía, güey. Salud. Gracias. Eh, güey, y no quedé, güey. O sea, y mi vida dio un giro, güey, que yo a veces me pongo también a analizar, güey, no puta, pues en qué momento se quebró mi camino, se me quebró el puente de mi camino. O sea, en qué momento, desvíe yo mi vida. Porque yo era, güey, de los que, no te miento, todos los domingos a la iglesia, en el grupo de jóvenes, güey, y en cosas así, güey. Nomás me faltó ser monaguillo, mis hermanos fueron monaguillo, güey, mis dos hermanos más grandes fueron monaguillo, güey. Y, y mi mamá hacía comidas para la iglesia, vendía y. Ya no vive tu mamá. No, ya no, fallecieron ahora con el COVID, güey, mi mamá y mi papá. De este, güey, era algo de la iglesia, güey. Ya ves que en Semana Santa las iglesias hacen algo que se llama la Pascua. Ah, pues había algo que le decían a Pascua Juvenil, güey. Era una reunión de jóvenes que hacían antes en el, en el colegio que está por el, donde está el seguro social, güey, entre el zapata, donde están los tomateros. Sí, el Sinaloa. El Sinaloa, güey. Ahí hacían las, las reuniones, los, los días de Semana Santa, los días fuertes, pues hacía reuniones de la iglesia, güey. Y ahí fue donde yo desperté esa, como esa necesidad de ser sacerdote, porque yo sentí esa vocación, y no quedé por, por destino, por Dios, por lo que tú quieras, güey. Como te dije, que ya veo y no me oí golpes de pecho, pero sé que siempre ha existido algo o alguien, güey, que me ha sacado el atolladero, porque ahorita que mencionas que cuando empezó el desmadre aquí, que fue como en el 2008, 2009, nosotros, bueno, yo no, mi hermano, se empezó a enredar en la venta de armas, güey. Y como voy empezando el desmadre, una vez le dijeron, eh, güey, fíjate a quién le vendes, fíjate a este. La cuestión es que mi hermano se engranó mucho, en eso, güey, porque estaba agarrando dinero, porque estaba dejando eso, y había un vato que se las dejaba ahí, pues, cartuchos y armas, lo que le pidieron. Y, entre todas mis loqueras, güey, me estoy acordado, te cambio la plática porque me llegan así, recuerdo, entre mis loqueras, güey, cuando yo me ponía a llorar, güey, yo le pedí a Dios, güey, Dios mío, ayúdame, Dios mío, sácame de aquí, Dios mío, yo no quiero ser así, yo no merejo esta vida, Dios mío, ya no quiero drogarme, yo le pedí a Dios, güey, le pedí un chingo, güey, porque, porque cuando yo me anexé, güey, la primera vez yo me anexé, si iba, era loco, iba bien loco, güey, pero yo dije, no, es que esto ya no es para mí, en mi loquera, güey, me metí, incluso ese nexo, era de un vato, que ya lo mataron, pero un vato bien pesado de aquí, de Culiacán, no sé si tú hayas escuchado, no sé si mencionar el nombre o no, o si menciónalo y lo censuramos, del Macho Prieto, güey, era un centro del Macho Prieto, güey, pero yo no sabía, la cuestión es que yo llego, estaban cerca de la casa, yo llego y me meto, pero yo porque tenía esa necesidad, güey, ya querías cambiar, güey, yo duré tres meses, güey, yo ya era, de ahí le llaman, yo ya daba servicio, yo ya era servidor, yo ya salía y entraba y todo, la cuestión es de que salí, duré como nueve meses limpio, ¿por qué? Porque yo no seguí, yo seguí, en ese tiempo estaba el rodeo, a todo lo que daba, en la discoteca del rodeo, ¿sí te acuerdas del rodeo? Pues el rodeo estaba a todo lo que daba, pues era ahí las rodeo, el rodeo, el rodeo, el rodeo, y en esa pum, reventé, güey, y la peda, no volví como hasta los tres días después de la peda de esa, la cuestión, cuando yo salí del centro por primera vez, güey, yo le digo al padrino de ahí, le digo, padrino, no encuentro trabajo, tenía como dos semanas, no encuentro trabajo, ¿quieres chambear? me dice, sí, pues sí, ok, dame chance, y ya me fui para la casa, y como a los tres días, ya me dice, ya te tengo chamba, pero es una chamba, así, 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 fuera con el vato ese, no, ah, miento, conseguí chamba en frente de la municipal, una refaccionaria, güey, me dice, padrino, le digo, padrino, ¿qué onda? no, que ya encontré esa chamba, ya, y ya te tenía una chamba, y me dice de qué era, no, padrino, ya encontré chamba, pues era de andar con ese bate gatillero, no, hombre, gracias a Dios, güey, digo, o sea, como que siempre Dios, güey, o algo, no sé qué era, me ponía, o me libraba de situaciones, güey, no sé, pues, me libraba de situaciones, la cuestión es de que, que te digo de, de, de que en ese momento, güey, que caí en la cárcel, no lo veía de esa manera, güey, mirabas puro, puro disfrute, puro placer, y todo, cuando fui cayendo, caí, caí, pasaba el tiempo, me fui dando cuenta y sacando conclusiones, güey, bueno, dejé de drogar, ahí, en la cárcel, güey, es donde más drogas hay que en todo lugar, güey, en todas las cárceles, sobraba, marihuana, coca, piedra, ya fuman mucho el crack, güey, fuman mucho crack allá, el crack rifa, güey, allá en la cárcel, y, y lo que me dificultaba más, güey, era el cigarro, güey, ya después de los dos años sin consumir, güey, dejé de, intenté dejar el cigarro, duré como siete meses, y pum, lo agarré, güey, pero sentía, sentía rico, te digo rico, porque en su momento te da satisfacción, despertarme en la cárcel, agarrar un cigarro, sin ayunas, sin lavarte los dientes, agarrar un cigarro, lo prendía, esa sensación, sentía, güey, que algo recorría mi cuerpo, cuando le daba el primer vice al cigarro, así, güey, como que me relajaba, güey, o como que me calma, calma mis, mi emociones, mi ansiedad, puede estar encerrado, güey, güey, bueno, la cuestión, de que, de que nos agarran y nos llevan, güey, todo ese pedo, te digo, de la muerte, güey, eso, y cuando me cambian de cárcel, güey, yo digo, pues, ¿por qué? Pues, estar preso en un país lejos de tu tierra, güey, estás con dos, tres camaradas, gente que conoce, tu hermano, mi camarada, el otro mexicano, el vato que me conocía, güey, que era de ahí, y me van a mandar a una cárcel donde no sé qué rollo, y me dice, te van a mandar a otra cárcel, y me dicen, allá usan una palabra que dicen, cuidado pierdes, me dice, y cuidado pierdes, me dice, y yo me quedé con la idea de, cuidado pierdes, porque no sé qué, no entendí en su momento, no entendí el cuidado pierde, güey, esa palabra que me dijo, la cuestión es de que llegué a oscuras a la cárcel, güey, ya en la perrera, escuché que abrieron un portón, metieron en la perrera, ya me bajaron, ya el día siguiente en la mañana, güey, que despertamos, ya haciendo fila para que nos dieran el desayuno, nos dieran el desayuno y todo, como a las seis de la mañana, el desayuno era un café con pan, allá son cafeteros, todos los días, son cafeteros macizos, el café con pan es a las seis de la mañana, ya se fila, llevas tu taza, te echan el café y dos panes, dos bollitos, le decían allá, dos bollos, y así como a las ocho, nos dieron luz verde para la puerta, para salir, al patio, cuando salgo, bueno, es una cárcel chiquita, yo creo que tu casa está más grande que esa cárcel, güey, con decirte todo, está chiquito, cuando nos salen a puerta, para salir al patio, yo creo que el patio es como el patio que tú tienes, ahí se jugaban, se jugaban carreras de fútbol de tres contra tres, ya había otro pedazo acá, donde era como un taller, donde se hacía ejercicio, donde hacían trabajos de carpintería, era chico, era chico, y salgo yo, me quedo, venga, tu madre que es eso, y volteo para mi izquierda, y voy viendo la calle, una puerta, una reja gallinera, y la calle, estaba como en una cárcel de confianza, no sé quién hizo eso, no sé cómo fue, pero me sacó de una cárcel donde estaba el refuego, y me llevó a ese lugar, que era como un lugar de confianza, más suave, pero yo nunca pedí cambio, ni nada, no sé cómo fue la cosa, que me cambiaron, me metí a trabajar en la cocina, y empecé a trabajar en la cocina, picar verduras, hacer las comidas, allá comen mucho arroz, el arroz, el arroz lo acompañan en todas las comidas, comida y cena, y en el desayuno hay una comida, que por cierto me gustó mucho, tú dices, se llama, gallopinto le llaman, resulta de que, pues ya, yo le hice el desayuno a los policías, imagínate la confianza, de yo hacerles el desayuno a los policías, que entraban, y salían en el turno, decían cambio de turno, a las 6 de la mañana, y yo a las 5 me levantaba, para preparar todo, para hacer el desayuno, para el cambio de turno, a los vatos, a los policías de ahí, la cuestión es que me duré como, un año hasta el juicio ahí, güey, de este, y mucha confianza, y ya cuando se quedé sentenciado, güey, que ya nos dijeron, no, pues 10 años, y por eso, esto y eso, y ni modo, échale para adelante, güey, la cuestión, güey, que nos llevaron a una cárcel, ya donde están los sentenciados, y me metieron, y ahora sí, dije, aquí es, lo real, lo que me toco, lo real, metí a una cárcel, pero para eso, de la cárcel de donde estaba, era la cárcel de San Ramón, donde vivíamos, donde me habían agarrado, no sé quién habló de la cárcel de ahí, de San Ramón, un privado de libertad, un preso, habló de la cárcel, que yo iba para allá, güey, cuando nos bajan, éramos como 5, nos bajan, y llega un vato, y me dice un colombiano, tú eres mexicano, güey, tú eres mexicano, parce, sí, le digo, porque así me dijo allá, que la palabra es parce, tú eres mexicano, parce, sí, y le digo, ah, véngase conmigo, me dice, ¿a dónde lo mandaron? Al amarillo, no, era por colores, el amarillo no, el azul creo que era el dormitorio, porque eran por colores, pues, creo que al azul, le digo, ah, véngase, está bien mono, y me llevó el colombiano, aquí va a estar su cama, aquí nadie le va a hacer nada, aquí me lo van a respetar, nos llamaron allá, me llamó un amigo, que usted venía para acá, y aquí usted, bienvenido, me dice, ¿sabes, prepárenle un sándwich? le dijo un morro de ahí, ya ver, yo me quedé yo, güey, me hizo un sándwich con jamón, mayonesa y jamón nomás, es que tú crees, güey, que tu patrón no haya tenido conectes y todo, pues no sé, güey, la neta, la cuestión es de que, yo nunca supe por qué las cosas sucedieron, güey, y la cuestión es de que ya pasó el tiempo, güey, y una vez, güey, hablando con mi mamá, güey, por teléfono, mi mamá me dice algo, güey, que en su momento, no lo, asimilaba, no lo, no lo capté, güey, me dice mi mamá, hijo, yo le doy muchas gracias a Dios, de que estés ahí, y pueda hablar por teléfono contigo, me dice, amalio, pero cómo va, no le dejé ni terminar la palabra, pero cómo va a decir usted eso, si estoy re lejos y ni lo podemos ver, hijo, sí, prefiero estar hablando por teléfono ahorita contigo, y no te llevarte flores, me dice, y güey, ahí me prendió el foco, güey, y sí, güey, fue cuando yo empecé a ver, güey, lo de mi vida, todo lo que yo había hecho, güey, todas las veces, güey, que yo me la arrodillaba a Dios, güey, así, güey, yo me la arrodillaba a Dios, güey, llorando loco, güey, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame, yo no quiero esta vida, güey, porque es una vida bien culero, güey, porque a pesar de lo que me, a lo que me he dedicado, güey, había gente que te menospreciaba, güey, porque había veces que no tenía ni un peso, güey, para seguir la loquera, y güey, préstame 10, güey, préstame 20, güey, a veces que le agarraba dinero a mi mamá, güey, del mismo dinero que le daba a mi hermano, del mismo dinero que le guardaba a ella, pues ya es la mamá, más como hacen las luchitas siempre, que les agarraba, güey, o que empeñaba, o que vendía algo, porque a veces no todo era color de rosa, güey, porque tú sabes que el trabajo que nosotros hacíamos, a veces uno recibe las migajas, güey, tú sabes que los que sean atajadas grandes son los jefes, siempre, güey, aunque hay vatos también que son buenos y pagan también, güey, pero a veces que nos iba mal, güey, y había gente que menospreciaba, güey, que te humillaba, güey, y te hacía cosas, güey, y más que nada, güey, yo veía a mi jefa, güey, llorando, que te digo eso de que yo la veía arrodillada, güey, cuando llegaba a veces, güey, en su momento, güey, yo no me valía, pero, y es mi loquera que me acordaba, güey, me partía el alma, güey. Y estando dentro, pues dijiste, guay. Y como ya estaba, güey, en mis cinco sentidos, ya tenía como, eso fue como a los dos años y medio de estar preso, güey, y era el tiempo que yo tenía ya sin consumir droga, güey, y como yo ya veía las cosas desde otro punto de vista, desde otra manera, güey, ya más consciente de lo que yo estaba haciendo, güey, digo, puta Dios, muchas gracias, muchas gracias por todo esto, y como te digo, no me doy golpes de pecho, güey, y como te he dicho, leí muchas cosas, leí, me dediqué a leer y a estudiar, se podría decir cosas dentro de la cárcel, güey, que al final no sé si es Dios o es algo más, más allá de Dios, la naturaleza, el universo, lo que realmente estuvo presente para que pasara todo lo que pasó, güey. A lo mejor la cárcel fue el único, el único medio que se encontró para poderme yo, güey, liberar, güey, de las drogas, porque yo me, digo, tres veces, no, dos, dos veces yo, güey, una que, mi esposa con la que me casé, que duré, por cierto, como tres meses casado, me casé por la iglesia y todo, y duré como tres meses, por la loquera, güey, tú sabes que hay mujeres que no aguantan, los tres meses, pum, se acabó, güey, se fue, y qué vida le espera, güey, no te esperan, y la cuestión, güey, que yo cuando salí de la cárcel, no sé cómo estuvo, que me llamó ella, güey, y yo le dije, ¿sabes qué? Perdón por todo lo que te di, porque, porque si, a veces, güey, yo sentía la necesidad esa, güey, de pedir perdón a la gente que realmente yo les había fallado, no, no le pedí perdón para que, ay, que vuelve, porque ya el amor no existía, y yo no quería reconciliación ni nada, simple y sencillamente fue un perdón por el daño que yo había causado, güey, porque dentro de la cárcel, güey, también fui alcohólicos anónimos, porque iba gente alcohólicos anónimos, fui mucho a las iglesias, de ahí mismo había una iglesia cristiana que daba pláticas todos los días en la mañana, iba porque me gustaba, güey, el ambiente, los cantos, y la chingada, se ponía bien, y te hacía, perdón, te hacía como, te daba un rato de paz, güey, y ahí yo me arrodillaba y le decía, Dios, ayúdame, cuídame, protégeme, y sobre todo esas cosas, me tocó el mundial, güey, del 2016 en la cárcel, no, hombre, güey, viera, allá son fanáticos del fútbol, güey, como no tienes idea, cuando jugaba Costa Rica contra México, era, güey, que me tenía que esconder si México clavaba gol, güey, se enojaban, sí, güey, pero como ya éramos, ya la raza ya nos conocíamos bien, güey, era como de cura, pues, pero, pero al principio, güey, un vato un día me dijo, estaba jugando México, Estados Unidos, güey, y Estados Unidos le clava dos a México, güey, era para las eliminatorias, para el mundial, creo, y llega un vato, te apuesto, aparentes, pero así, te apuesto lo que quieras, me dice, a que no le ganas, y culo, si no me apuestas, le dice, yo tenía como, en monedas de allá eran 50 mil colones, eran como 100 dólares, y era lo único que tenía, güey, y faltaba como un mes para agarrar más dinero, porque todavía no chambeaba adentro, pues, y me mandaban a mí, pues, y a tu madre si pierde México, y pula, metió gol a Estados Unidos, sal, güey, entonces, ¿qué, verga? me decía el vato, venga tu madre, ¿qué hago? si no apuesto, van a decir que pinche culo, pero si apuesto, y pierdo, güey, así nada, vámonos, y metió otro gol a Estados Unidos, hijo de su pinche madre, me quedé sin dinero, ¿4-0 o 2-0? No, 2-0, ok, y dije, me quedé sin dinero, ya la veo, y pum, estaba ese güey, el Giovanni Dos Santos, y empieza a hacer sus pinches juegos, y su magia, y ganó como 4-2 México, esa vez, yo pensé que el vato no me iba a pagar, güey, tenga compa, me dice, mi respeto para su equipo, me dice, pero son bien aficionados, ¿qué era? ¿de Estados Unidos el vato? No, era, ahí, todo el equipo que fue contra México, le van al otro equipo, güey, a México no, ¿odiarán a México? Oigan en el fútbol, güey, ah, en el fútbol, pero así, en el fútbol, nosotros somos el rival número uno de Costa Rica, güey, el número uno, güey, y, y pasa todo eso, y es cuando yo, me llaman, había una empresa dentro de la cárcel, que se llamaba Sutle, se llamaba porque yo creo que ya no está la empresa esa, güey, hacía, hacían, hacían piezas, para los, de esos conectores, güey, de, de cargador, como de ese tipo de cosas, o donde van los, donde van conectados los, los teléfonos de casa, las cajitas esas, ya es que antes los teléfonos de casa eran conectados a unas cajitas, güey, ese tipo de cosas se hacían ahí, güey, y eso era por una lista, güey, tú ibas y te anotabas allá en, en, en psicología dentro de la cárcel, ya conforme la lista, pero ahí, yo llegué y me anoté, güey, no te digo, sucedieron muchas cosas, güey, que a veces, porque a mí no me decían, güey, te van a llamar, o, eh, güey, te hice el paro, eh, güey, ponte trucha porque moví allá y te van a hacer, te van a ayudar, nadie llegaba y me decían nada, llegué y me apunté, güey, a las dos semanas, güey, me llamaron, y había gente que tenía meses esperando turno, güey, y a las dos semanas me llamaron, güey, para hacer una prueba, para entrar a trabajar ahí, güey, pero tenía, estaba teniendo un acuerdo con el gobierno, me imagino yo, y tenía una fábrica dentro de la cárcel, la cuestión es que iba a hacer unas pruebas, de meter unos cables con un desarmador en unos, en unos aparatos, y ahí, pues la cuestión es que la pasé, güey, llegué, llegué a ser jefe de calidad y producción, güey, duré trabajando ahí, pues, casi cuatro años, güey, duré, a los dos años que nos sentenciaron, que me pasaron ahí, como al, como a los, como al mes empecé a trabajar ahí, güey, y duré, lo que, el tiempo que duré, duré cuatro años, y fui jefe de producción y calidad, güey, entramos a las siete de la mañana, y salimos a las tres de la tarde, un horario bien, me pasaron a un lugar de confianza, un lugar que le llamaban casona, güey, me pasaron a casitas, en un lugar donde había unas casitas, por eso se llamaba casita, había una casita donde dormían, cuatro, ocho, dieciséis personas, güey, nada más, en su camita, tu cajón de ropa, tu closet, se podría decir, y tenías microondas, esa es la ventaja, había como, privilegios, sí, privilegios, y tenías tu, tu, tu televisión con el DVD, en ese tiempo era el DVD, pues todavía no salía del DVD, güey, y, y en los otros dormitorios acá, en los, en la cárcel normal, sí había televisiones, pero normal, pues, y ya, y pues, entré a trabajar ahí, como a la, y como al mes, me dicen, vas para Casonas, al lugar es una, son, eran dos pabellones grandes, pero eran 50 personas, nada más los de las cámaras, en la cárcel, acá, güey, cuando llegué, eran literas, güey, dos camas, y abajo, en el piso abajo, gente durmiendo, en los pasillos, cuando te levantabas al baño en la mañana, en la madrugada, pisando gente, y la mayoría de la gente que estaba en el piso, era gente porque eran los drogaditos, los piedreros, los que se iban fumando, y gastaban todo el dinero, con decirte, güey, que ahí, me daba tanta lástima, güey, porque yo veía a las mamás, güey, que llegaban con unas bolsotas, güey, demandado para los morros, güey, y vatos también ya viejos, güey, más viejos que uno, llegaban, güey, las mamás, güey, llegaban desde las 4, 3 de la mañana, güey, haciendo fila, porque tenían que entrar, empezaban a entrar a las 8, y eran 4 horas, de 8 a 11, creo, güey, o de 8 a 12, algo así, la visita, era muy poco tiempo, y era una vez a la semana, güey, eran los domingos, y porque querían estar el más tiempo posible con la gente ahí, güey, y yo veía a los morros, a las mamás, güey, cargando esas bolsotas, güey, le llevaban galletas, leches, en los centros de rehabilitación, se vive algo parecido, güey, eh, güey, y se iba a la visita, güey, y llegaban los morros, ¿cuánto me das, güey, por esta bolsa? Porque se iba a la visita, güey, y ya cuando se iba a la visita, nos encerraron a todos, y empezaban a contarnos, pues, porque si no se fugó alguien, no, y conté, no, pues, se abrían las puertas, y salías tú, güey, y era un mercado, güey, la raza, güey, vendiendo lo que la mamá la llevó, y toda la raza cobrando las drogas, porque también dejaban dinero, cobrándole a los morros, pero si tuviste visita, verga, ¿cómo no me vas a pagar? ¿Cómo no traigo dinero? Porque le debían a uno, le debían a otro, le debían como a tres fuchadores dentro de la cárcel, güey, ahí sabrás, güey, llegaban así como te digo, ¿cuánto me das, güey? No te decían, dame 500, ¿cuánto me das, güey? Ya había más vatos, más, como más vivones, eh, güey, dame 500, dame 800, dame, dependiendo, Oye, güey, ¿cuántas veces te visitó tu mamá? Nunca, güey, nunca, güey, nunca, los 10 años, eh, güey, pero ¿quieres que te diga algo, güey? Dime, por un lado, yo le agradezco mucho a Dios, y si pensó ir, güey, yo le dije que no, güey, que si está bien, eh, güey, porque es una cosa tan gacha, güey, que te ve ahí, ver salir a las mamás de ahí, güey, no que lo vean a uno, güey, que lo vean a uno, es una alegría que te vean, güey, porque es una alegría, güey, el verlas salir a ellas, yo las veía, o sea, porque yo estaba de este lado, güey, los morros eran drogadictos, güey, los vatos a lo mejor no se daban cuenta, güey, pero yo que estaba de este lado, que te digo, y yo estaba ya consciente, güey, como se iban destrozada, güey, la mamá llorando, güey, llorando, güey, y luego tu mamá desde aquí hasta allá, güey, había un camarada de aquí, güey, que estaba ya también, güey, dentro del penal, sí, güey, ahí estaba yo con él, de hecho, cuando yo llegué, él ya estaba ahí, güey, de hecho, la mamá, él sí iba, güey, y yo veía, güey, yo veía a la mamá, y un día le dije, güey, ¿por qué le haces sufrir tanto, güey? Le dije a él, güey, mi compa, se hizo muy bien compa, de hecho, me decía que yo ya me estaba haciendo tico, porque ya hablaba como lo de ya, güey, le digo, pues si les hablo como aquí, güey, no me van a entender qué es lo que les quiero decir, güey, tengo que usar sus palabras a huevo, güey, tampoco es que le decía todas las palabras de ellos, pero sí mencionaba palabras para que me pudieran entender lo que yo, porque si les decía cosas de, eh, güey, el morro, ¿qué es un morro? No van a saber que es un morro, güey, el niño o el plebe, pues sí, bueno, ni plebes, el niño tal vez sí, pero digo, trataba de usar palabras que ellos, me decía, güey, tú estás haciendo tico, porque así les dicen a esos güeyes ticos, ah, güey, es que para poder entalar una plática con ellos, tengo que hacerme a ellos, güey, porque la mayoría eran ellos, pues, ah, bueno, y yo una vez le dije, güey, le digo, ¿por qué sufrir tanto tu mamá? Pero, ¿por qué, güey? Eh, güey, no la ves tú, pues sí, se agüiste yo, güey, dale que esté tranquilo, pero ella quiere venir, güey, yo le digo, pues sí, güey, pero pues trata de convencerla, cabrón, se me hace, güey, que se va más, y hacer el viaje hasta acá, y no, y dice que sí, hasta eso que se queda como, pero dos, dos visitas, tres visitas, güey, tres horas, güey, cuatro horas, güey, o sea, al final no es nada, güey, o sea, ¿tú crees que no se iba más destrozada, güey? Yo digo que sí, güey, 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 y te digo, yo los veía, güey, después cayó un vato, güey, ahí, de Mazatlán, güey, a ese güey lo agarraron como con ocho toneladas en el barco, hijo de su güey. ¿En el barco? En una lancha, en un barco, no sé en qué iba, güey, ese güey, pero ese güey sí era bien pirata, güey, un desmaroso, o sea, ya era un señor, no pirata en el sentido de, le gustaba agarrar cubre y se acopló, güey, cuando iba la esposa de él, nos llevaba, vénganse, y decía, ¿qué quiere desayunar mañana, güey? Güey, si me traigo unos taquitos de chilorio, güey, la hago con todas, ¿eso quiere nomás, güey? Sí, güey, unos taquitos de chilorio, güey, unos huevos con jamón, unos huevos con jamón traigo, güey. Oye, güey, tengo una duda, y lo siguiente de esa duda es, como enseñanza, güey, ¿todos salieron al mismo tiempo, güey? No, güey. Tú fuiste el primero. El comportamiento que yo tuve dentro de la cárcel, güey, me ayudó mucho, güey. El trabajar, güey, el tal vez estar en actividades, estaban en, había un profesor, de teatro, güey. De hecho, deja buscar el video y te lo voy a compartir, güey, de una obra de teatro. Nos llevaron a una escuela, güey, a hacer una obra de teatro que nosotros habíamos hecho, unos sketch de teatro, hicimos como cuatro sketch y nos llevaron de la cárcel, güey, nos sacaron a llevarnos a una escuela, Todavía, fíjate. Nos llevaron a la escuela, allá, no son, aquí, ¿cómo es? Las secretarías, aquí, allá no son secretarías, son ministerios, nos llevaron al ministerio de seguridad pública, güey, a las, como la secretaria de seguridad pública aquí, pues el ministerio allá, a darles un show de lo que hacíamos nosotros, güey. Dos veces me tocó salir, güey. Ah, no, y una, sí, te lo voy a mandar, güey, y una, a una cárcel de ahí, a otra cárcel de vatos también, güey. Había un equipo de básquetbol, que entré y hacemos un equipo de básquetbol, y venían vatos de fuera a jugar contra nosotros, güey. Estuve metido en lo que fue lo de fútbol, güey. Había equipos de fútbol. Yo no era tan bueno, había un morro súper bueno. Iban equipos de primera división, güey, a jugar ahí, güey. Porque había una selección ahí, güey, dentro del penal, había una selección, jugó a fútbol. Incluso había un morro, güey, que lo quería sacar a un equipo que se llama el Cartaginés, que es de Cartago, de un pueblo de allá, de Costa Rica, que lo querían sacar, güey, para meterlo a jugar con ellos. De primera división, güey. Ahí sabrás lo bueno que el morro era para jugar. Lo querían sacar, los vatos buscaron, pero no podían, porque tienen, tienen que tener una sentencia, y tienen que llevar procesos, y de un desmarro. El morro, luego el morro era muy piedrero, güey. No, pues se cerró las puertas solo, a la verde. Se cerró las puertas, güey. Y eso fue lo que me ayudó, güey. Salí yo a los seis meses, güey, y mi hermano salió, o a los seis años, mi hermano salió como al año, güey, después. Ah, pero yo para salir, güey, yo en la casa, en la, en la donde me llevaron de casonas, en el lugar de confianza, perdón, conocí a un señor, güey, Koki, güey, y la neta, mi respeto para él y su familia, de hecho, hablo seguido con él, güey. Me dijo, a mí un chingo de gente me decía, güey, mexicano, cuando yo salga, porque era el mexicano, yo era el mexicano, güey, cuando yo salga, güey, te voy a ayudar, güey, pero había gente que lo hacía con el sentido de, 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 de travesear, pues, de hacer, de andar en la maña, andar moviendo, y vamos a hacer algo en grande, y vas a ver tú. Y a esa gente la escuchaba, porque todo el que salía, y que me hablaba a mí, bien ahí, yo te voy a ayudar a salir de aquí, güey. Salían y se olvidaban de uno. Ese señor, güey, no éramos buenos amigos dentro de la cárcel, te cuento, éramos, ¿qué onda, coqui? ¿Qué onda? Allá usan mucho la palabra, en vez de güey, usan una palabra que dicen mae, M-A-E, mae. ¿Qué onda mae? Me decían. Mae. ¿Y qué onda mi coqui ya? ¿Cómo maneciste? No más. Pero eso de que, mi coqui, que vamos a desayunar, que mire, venga, vamos. Sin decir nada, güey, el vato salió, como al, sales, y no puedes entrar a la cárcel, como en dos meses, tres meses, no sé en cuánto tiempo, güey. La cuestión que ya se fue, güey, gente que sale, ya se olvida de los que estamos acá, y una recibo una llamada, güey, ¿te hablan? Me dice, ¿mexicanos te hablan? Y algo, sí. ¿Qué onda? Me dice, ¿cómo estás pinche mexicano? Porque así me decían. No, pues aquí esperando que haya el tiempo. ¿Quién habla? Soy el coqui, le digo. Me dice, soy el coqui, me dice, alístate mañana, vamos a ir a visitarte yo y mi mamá. Ah, me dice, ¿cuándo es la visita? Porque la cambiaron. A nosotros nos visitaban los sábados y a la otra gente los domingos. Y la otra semana era, nos visitaban domingo, y cambiaba, pues, ¿qué día te toca ahora la visita? Me acuerdo que, no, mañana nos toca a nosotros. Ah, pues alístate, mañana llegamos y mi mamá. Del vato que nunca me dijo nada, güey, fue el que llegó. Y me dice, ya llegó, me llevó comida y todo, comimos y platicamos, y te presento a mi mamá. Ah, bueno, ya la conocí a la señora. Y me dice, y a un hermano de él, a mi hermano, y dice, ah, mucho gusto, Diego, y todo. Pues mexicano, yo que sé que el sufrimiento que uno pasa aquí, dice, ahora ustedes que son de lejos y que no tienen nada, dice, yo vengo a ofrecerme, dice, para ayudarte, dice, yo escuché a mucha gente que te decía, yo te voy a ayudar y nunca vi nada, dice, yo vengo a ayudarte, yo no te dije nada y ahora sí ya vengo dispuesto a ayudarte, yo ocupaba un domicilio, güey, y un trabajo para poder salir con el beneficio de, de confianza, pues, de firmar. Vas a salir y vas a llegar a firmar, yo tenía, a mí me visitaba una muchacha, me hacía conyugal y todo, no te busqué, no, pero esa muchacha ya había tenido problemas con la justicia allá y ella me prestaba su domicilio, pero por los problemas que ella tenía, yo no podía, yo a los cinco años ya empecé a pelear el derecho, pues, la media pena, que le llaman la media pena o la otra, el tercio de la pena, el tercio de la pena y la media pena, el tercio es que cumples el tercio de lo que es la cárcel, o sea, los dos años y medio, y empiezas a pelear una libertad condicional, pues, y si no, ya la media pena, que son a los cinco años, pues, la cuestión es que me lo negaban, güey, pero era por la muchacha, porque ella tenía, sí, y no podía, y él me dijo, olvídate de la gente, olvídate de las mujeres, que tú sigue, que si quieres con yo, pues sigue con tu cuidad, pero yo vengo y ya me, consígueme los papeles, dice, la próxima semana vengo a visita otra vez, me trae los papeles para llenarlos, para que los metas, y él era, es mecánico, güey, de carro, dijo, yo en la casa tengo mi taller, hay un cuarto para ti, yo hablé con mi mamá y con mis hermanos y el vato tuvo pedos con la esposa de él por un dinero y la esposa lo demandó por abusos de amenores, algo así, la cuestión es que al vato no le comprobaron nada, estuvo como dos años y pero esos delitos son en el ámbito de la cárcel, güey, son muy penados, o sea, incluso entre los mismos presos, güey, son muy odiados esa gente, pues, güey. Sí, 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 se sabe, se sabe mundialmente. Y al final, al final, todos cometemos errores, pero también, pues, si uno dice, cabrón, pero qué pedo. Pero la cuestión es que el vato llegó y se ofreció, güey, y metí los papeles, güey, y ya me llenó los papeles y todo lo que ocupaba, el domicilio de él, el taller. Y de ahí de la cárcel, van y hacen visitas de campo, van y verifican el domicilio, a ver si el taller y todo, y fueron, güey. Duró como, como dos semanas. Ah, güey, pero para antes de eso, me pasó algo. En la casa de confianza, güey, había un vato, yo era el encargado, como el jefe del dormitorio, porque ya del tiempo que yo tenía, ya vas agarrando rangos, así, y yo ya ponía en lista la hora que le tocaba de llamadas a cada uno, y así, pues, o sea, si uno quería una llamada, tenía que llegarme a decir a mí, yo quiero una llamada, güey. Bueno, te voy a apuntar a fulano antes ahora. Nadie de que, ay, yo voy a llamar porque yo, no, primero estoy yo, cabrón. Y no sé cómo estuvo el pedo, que el vato empezó a tirar bronca, ya, pero el vato ya nos tenía todos hasta la mar, pero nadie le hacía nada, güey, ni la policía, para bajarlo de ese lugar, de ahí de confianza, porque quieren que lo bajan, porque distorsionaba el buen convivio, la buena, la sana convivencia que había ahí, güey. Y un día me sacó el tapón a mí, güey, y me arrancó corriendo, güey, y le brinco como si fuera, como si fuera brulivo, una patada, ah, le pego en el pecho, y me agarran a mí, y lo agarro a él, y nos aruñamos en un manotazo, y todo, güey, la cuestión es que me bajan a mí de casona, me llevan a los dormitorios donde llegué por primera vez, y pues sentí que el mundo se me vino encima, pero ya mucho, como ya tenía cuatro años, güey, ya quieras o no, te relaciona y la gente te ubica, güey, y si no eres problemático, la gente, ya me llevaron a un dormitorio, y me decían, eh, pinche mexicano, ¿qué pasó? me dice un güey ahí, ah, güey, le pego un cabrón, ah, vente acá, bájate a la cama, métete ahí, güey, esa va a ser como así, güey, los chacas de los dormitorios, dale la cama al mexicano, tú, tú no me pagas nada, dice, ya me dieron cama y todo, y, pero yo sí, güey, su chingada madre, qué pedo, y al rato, ya que se bajó el coraje, qué hice, hijo de su puto, pues tenía todas las comodidades, güey, teníamos sartenes eléctricos, güey, teníamos refris en la casona, metíamos carne, metíamos salchicha, metíamos jamón, metíamos lo que quisieras para comer, güey, pollo, lo que quisieras hacer, tú hacíamos ahí, güey, y llegar otras donde no hay nada, güey, y me acuerdo que acababa de comprar la despensa, porque me la traían la despensa, güey, eso fue, un domingo me trajeron la despensa, como el martes fue que me bajaron, y pues ni pedo, no, pues se queda allá, güey, tenía un morro que me, o sea, yo me iba a las 7, güey, yo, el morro ya a las 7, me tenía el café con el pan ahí en la cama, yo ya me lo tomaba, pero morro yo le pagaba, güey, pero más que nada yo le pagaba, porque en las tardes que yo salía, salía a las 3, salíamos, no, a las 4, miento, güey, porque no era una hora de comida, güey, y llegábamos como a las 4, 4 y media allá al dormitorio, porque caminábamos un tramillo siempre para llegar, y el morro ya me tenía la comida, la cena, se puede decir, ya me la tenía lista y todo, y pues, y el morro pues también comía de ahí, no era mucho lo que le daba, pero pues, el morro preparaba, yo le daba cada por semana, le daba su dinerito, güey, y, y el morro comía de lo que preparaba, o sea, el morro, el morro no, el morro estaba ahí, güey, porque el morro era muy, tenía, lo querían matar por una deuda, güey, por, por si, güey, y todo eso aquí en la ciudad, pues es como perder tu dignidad, no, el servirle a un preso allá adentro, güey, de que tienes que hacerme esto y esto, la verga, y que la verga, pero oye, güey, ya para finalizar, dime, quiero hacerte una pregunta, güey, quiero que me la contestes, no una, no es una pregunta, sino como, como aprendizaje, como te dije ahorita, quiero, güey, que le mandes como un mensaje, güey, a la sociedad que nos está viendo, el, el, lo que te dejó de, de bueno, güey, o sea, pasaste todo lo malo, pero al final de cuentas aprendiste, y me imagino que ya no regresarías a hacer lo mismo, que, que, cuál es el, en sí, en pocas palabras, para que la, para que la juventud, güey, de hoy, sepa que no está cuichi, que se te pueden ir las trancas, por querer quedar bien, porque andas bien enganchado en una sustancia, por lo que tú quieras, güey, en alcohólicos anónimos, e incluso en los centros de rehabilitación, hay una palabra que usan mucho, que hay tres caminos, cárceles, hospitales, o la muerte, güey, yo esto lo defino, felicidad, güey, de vez de, de todo el proceso que yo pasé, güey, de adicciones, güey, de cárcel, y ya como estoy ahorita, güey, lo que les puedo decir, güey, ahorita, que si tienen ese mínimo deseo, de ser diferentes o cambiar, que lo alimenten, güey, que lo alimenten de la manera que quieran, y que puedan hacerlo, güey, como te he dicho, no soy, no soy una persona que me va a golpe de pecho, pero si le quieren pedir a una piedra, güey, si le quieren pedir a una pared, a un carro, a Dios, al universo, a una planta, lo que le quieran pedir, que les pidan, güey, que le pidan de corazón, güey, y que no esperen tocar fondo, porque a veces ya no hay un regreso, güey. La vida, es de momentos, güey, y hay que procurar siempre, que esos momentos, sean de felicidad, güey. Lo acabo de ver en tu estado, güey, esa madre. A veces, güey, cuando yo salí de la cárcel, yo escribía mucho en mi Facebook, güey, posteaba muchas palabras, incluso me dijeron, que por qué no escribí un libro, pero eso ya es otra historia, pero, son pequeños, para mí, güey, eso se convirtió en pequeños fragmentos, güey, que si no los aprovechas en ese instante, güey, ya jamás se van a repetir, güey. Para mí, no te voy a decir que es color de rosa, güey, porque, porque hay altas y bajas, pero, con el hecho, güey, de despertarme, güey, y no tener esos tapones en la nariz, güey, esos malestares de la cruda, güey, y poder respirar, güey, y poder sentirme, como me siento, güey, no lo cambio por nada ya, güey. ¿Qué les puedo decir, güey? Que miren a su alrededor, y que pongan en una balanza, güey, lo que realmente vale la pena, y lo que realmente no. Con eso, ¿para qué quieren más? Güey, la vida está bien cabrona, güey. Como te digo, mi vida tampoco es color de rosas ahorita, pero, pero con el hecho de despertar ya, güey, así como despierto, güey, no tiene, no tiene precio, güey. Y, y viene valiendo verga, si tienes o no tienes, güey, mientras que tengas salud, paz, tranquilidad, de ir lo que se venga, a uno para adelante. Pero a veces, güey, como jóvenes, no lo entendemos, güey. Así es. Y queremos todo rápido, y que es todo, placeres, lujos, riquezas. Y cuando tienes lo más importante, que es la salud, la familia, a veces te viene valiendo verga, ya que estás en el hoyo, ahora sí piensas, ¿por qué no me di cuenta, güey? Porque finalmente, güey, lo que te lleva al hoyo, es eso, güey. Lujos, riquezas, y placeres, güey. Si no tienes los pies bien puestos en la tierra, güey, sobre la tierra, te vas. Que se orienten, porque está cabrón. Yo, esto ya, para finalizar, si quieres, aprendí algo muy importante en la cárcel, güey. Pude estar preso, güey, físicamente, pero mentalmente, y espiritualmente, siempre estuve libre, güey. Y creo que estuve mejor, güey, mejor preso, que muchas personas, en ese tiempo, que muchas personas que estaban libres, güey. Porque el que esté libre, pero que estés encadenado, güey, a cosas, lugares o personas, güey, es un sufrimiento, que jamás vas a poder salir, güey. Porque puedes estar en libertad, güey, en libre tránsito, y puedes ir y venir. Pero hay cosas que por dentro te van desgarrando el alma, güey, y te van llevando a la perdición, como las drogas, güey. Sí, sí, estar, también, querer quedar bien, con tu jefe, esa madre, ese mundo, está bien, cuidado. Yo siento, güey, que las drogas, sí tocaron las fibras más íntimas de mi ser, güey. Sí desgarraron mi alma, güey. O sea, te digo, yo sé que hay gente que vivió cosas más cabronas que yo, güey, porque sí lo hay. Yo conocí gente, y he conocido gente, gente que ha vivido cosas más cabronas, güey, pero no lo, pero cada quien los ha vivido, güey, en diferentes etapas, güey. O sea, se puede decir que somos los mismos actores, pero en diferentes escenas, güey, y cada quien ha vivido, y ha sufrido, güey, de una manera, sus cosas, Y te digo, lo que yo sufrí, güey, que no se compara a otras cosas, tampoco se lo deseo a nadie, güey. Pero es el mismo sentimiento. Pero es el mismo sentimiento. Porque al fin, güey, todo eso, güey, las drogas, güey, y todo lo malo que hago, no se da cuenta uno, güey, pero siento que te desgarra como el alma, güey, como que te come, te carcome por dentro, güey. Espiritualmente estás hecho caca, güey. Si tú crees en todas esas cosas, güey, aprendes, no te quería tocar muchos de esos temas, porque pensé que no, güey, pero eso del espíritu y la paz, y toda esa madre, güey, lo que acabas de decir, güey, espiritualmente. Te digo, güey, porque trabajamos con anexos, güey, y esa madre yo aprendí un chingo, güey, te lo transmiten, güey, desde los ojos, güey, cómo hablan, todo, güey. Ahorita dijiste algo, yo creo que un anexo, güey, es el mismo aroma que tiene una cárcel, Sí, me lo puedo imaginar. Son aromas muy especiales que tienen, güey, los anexos y las cárceles, güey. Y eso es, güey, porque nuestras almas están podridas, güey, y no queremos hacer ese cambio. Yo, como te digo, güey, yo tenía ese deseo, güey, y lo alimenté y traté de alimentarlo. Tal vez loco, güey, pero trataba de alimentarlo, güey, trataba de que algo, algo mágico sucediera y que me dijeran con una varita mágica, ¿sabes qué? Y tú, güey, ya cabrón, ya no vas a drogarte. Y sucedió, güey, sucedió con sufrimiento, pero sucedió, güey. Y ahora, güey, yo te voy a decir algo. Para mí, güey, el estar en la, haber estado en la cárcel, ha sido la experiencia más bonita y más retadora de mi vida, güey. ¿Bonita por qué, güey? Porque, ¿cómo estoy, güey? Fui maratonista, güey. Ya puedes salir de la cárcel. Aquí, llegué aquí y me hice maratonista. Y bueno, allá empecé a correr y todo, y me hice maratonista. Algo que, que no cualquier cabrón va a hacer, güey. Correr 42 kilómetros, nadie lo va a hacer. Es un chingo, güey. Es un chingo. Jamás en mi vida, pensé hacerlo. Pues, mi Ricardo, güey, qué buena historia, pa, la neta. Muchas gracias. El haberte, siento que así, tal cual, nunca lo habías contado, güey. De hecho, güey, tú sabes que siempre falta algo, porque como te sablas, bien me acordaba de cosas, güey. Pero, si hay mucho por qué contar. Este podcast, güey, se va a ir hasta el tronco, güey. O sea, que la gente lo va a capear, güey, y va a... Y si algún día quieres llevar algún... Nunca he dado un testimonio, pero si algún día ocupas llevar un testimonio, algún anexo o algo, güey. Ánimo. Yo me presto. De hecho, te digo, cuando yo salí de ahí, güey, yo tenía mi Facebook y yo publicaba puras cosas y pensamientos míos. Y de hecho, yo conocí a una muchacha que era cristiana. Incluso en el... Allá en Costa Rica, güey, me pedía en la cárcel que llevar una firma de Alcohólicos Anónimo, güey. Yo iba a un lugar de Alcohólicos Anónimo donde me firmaban. Ahí conocí a una psicóloga. Esa psicóloga, esa psicóloga iban ahí porque le mandaron a hacer una tarea, güey, un trabajo. Pero ellos tenían una... Una de estas... Apoyaban a los drogadictos en la calle, güey. Y yo empecé a ir con ellos. Y, güey, es algo que tú platiques tu vivencia, y que la gente lo vea, güey. Les damos... Juntamos de nuestro dinero, juntamos y... Y le damos comida a los atolos. Hay mucho... ¿Cómo se le llama? Tecato. ¿Eh? Tecato. Sí, hay mucha gente que es bien borracha. Indigente. Sí, hay mucho indigente, güey, ahí. Y... Mira, güey, aquí están las carreras que te digo que corría, güey. Ahí es un maratón que hubo aquí en Culiacán, güey. Ah, güey, y me le junté, güey, y vieras que esa madre es algo también chingón, güey. O sea, servir, güey, de una manera sin que digas tú, güey. Incluso salvamos a un vato, güey. Te digo salvamos, güey, porque... El vato es un señor, güey, ya... Bien jodido, bien perdido en las drogas, güey. Bien borracho, güey. Y... Se libró, güey. Se la libró el... Con el apoyo de ustedes. Sí, güey. Nosotros le damos comida y ellas llevaban la palabra de Dios, güey, porque eran psicólogas. Una ella era psicóloga, pero eran... Son cristianas, güey. Y llevaban la palabra... Llevaban la palabra de Dios, güey. Ah, mira, güey. Ese señor de rojo que está ahí, güey, es el que es... Don Luis, güey. Esas muchachas que están ahí eran las del grupo y la señora, güey. Nos juntamos. Eran un montón, güey. ¿Ese pelón eres tú? Sí, güey. Ah, sí, por antes... Estás gordito. Sí, güey, por en la cárcel, güey. Ahí tenía... Sí parecías de allá, güey, de abajo, de Costa Rica, para allá, güey. Ahí tenía, güey... ¿Qué te puedo decir que tenía ahí, güey? Creo que tenía como un año que había salido, güey. Pero es que ahí me dedicaba solo al taller, güey, no hacía ejercicio. Nada, aquí ya cuando empecé, ya pues ahí empecé a correr para hacer ejercicio. Pero pelón, güey. Acaba un salvatruchón. Así andaba antes, güey, pelón. Y ese señor que está ahí, güey, era, güey, puro sindigente, güey. Y nosotros le dábamos comida, güey, y todo. Y es una satisfacción, güey, cuando tú ayudas a la gente, güey. Y aunque sabes que no vas a recibir nada de cambio, güey, pero cuando ayudas a la gente, güey. No, pues es que todo eso se te sembró ahí adentro para la neta, güey. Y como te digo, o sea, no orino agua bendita porque no lo orino y tampoco me golpe de pecho. Pero yo sé que hay un poder superior, güey, que si tú realmente, güey, tienes una necesidad y si realmente lo pides de corazón, güey, te ayuda, güey. Te ayuda, güey. Te digo, si la persona crea en una piedra, güey, si para él ese es su dios o su poder superior, que le pide esa piedra, va a llegar el momento en que, mira, pero lo tiene que hacer creyendo, güey, que lo va a salvar. Desde aquí, viejo. De corazón, güey. Pero si lo vas a decir por el que te libre de una bronca, al rato vas a andar igual. No. No lo va a hacer, güey. Mi Ricardo, muchas gracias, viejo. Muchas gracias a ti. Dios te bendiga mucho y síguele echando ganas, pa. Y ya sabes. La neta, güey, me gustó un chingo, pa. Oh, muchas gracias. Un chingo y qué chingón que te hayas expresado así. Y toda esta madre, güey, me llamó mucho la atención por lo que te pasó y por el cambio que das, güey. Esta madre a la sociedad, güey, vieras cómo le ayuda. Y te digo una cosa, güey. ¿Qué te dije yo cuando te conocí allí en la ley, güey? A mí me vale verga que la gente no lo vea, güey. Pero a mí me gusta aprender de esto, pues. Porque yo soy fan, güey. ¿Cómo te lo digo? No, no en... Yo soy fan, güey, de esos negocios, güey. Me llama un chingo la atención, güey. Pero yo no lo hago porque sé el riesgo que es, pues. Y el saber y el que me cuenten cada vez me dice, güey, no, que fulanito valió verga, güey. Venga, tu madre. Eso me detiene a hacerlo, güey. Decir, me espera eso. Igual de los adictos, güey, si me engancho en la sustancia, voy a padecer de algo, güey, o mi familia. Eh, güey, si nomás por quedar bien fueron 15 años de sufrimiento, güey. Por quedar bien con los plebes de la cuadra, ¿no? A la verga, loco. No se lo deseo a nadie, güey. Está bien cabrón, güey. Ánimo, plebada. Pues muchas gracias por estar viendo el podcast. Ahí les encargamos si quieres dar tu red social o algo, pa. No hay pedo, ¿no? ¿Todo bien? No, 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 pues yo nomás soy Ricardo Armijo en el Facebook y ya TikTok, el runer, negro runer. Pues ahí está, plebada. Y muchas gracias por ver este podcast. Cuídense mucho. Agradezco con todo el apoyo. Un besito para la gente, mi güey, ¿dónde? Un besito. Un besito a mi hijo que tiene cinco... Una semana he nacido. Ay, mire la fotita. Qué chulada. Un chamaquillo que trajo más luz a mi vida. Ánimo. Amén, viejo. Y a todas esas personas que hacen el bien. Le va a ir bien. Así es. Ánimo, plebada. Ahí estamos al tiro. Espero que hayan aprendido algo, hijos de la... ¿No? Ahí estamos el chingazo. Ahí está, mi papá. Nos lo echamos. Ya. Ahí está, mi papá. Gracias.